Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Andamos acumulando kilómetros ya por tierras asturianas en este inicio de la undécima temporada de la escóbula de la brújula y veo a Maese inquieto rebuscando en el zurrón. ¿Qué estás haciendo, Juan Ignacio? No, estaba simplemente con el rasca-rasca del campo. Ah, rascándose las piernas, vale. Da para cuadro Marcos Carrasco. Juan Ignacio Cuesta con el rasca-rasca del campo. El rasca-rasca es la epidemia de mosquitos que estamos padeciendo aquí. Sí, y las hormigas. Es impresionante. Está el mosquito tigre, el elefante tigre y el, yo qué sé, con alas. Todo tigre. Si es que no se les puede sacar al campo, David Sentinella. Dan dos pasos fuera de la ciudad y ya, mírales. No, 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 desde luego que no. Yo soy más así de contemplar el paisaje, además, aquí, en esta tierra de la que estamos hablando, precisamente, con toda esa naturaleza, esos paisajes y, sobre todo, la gastronomía, que hay que decirlo. Pues nos vamos a hartar a contemplar Jesús Callejo y a gastronomía también, pero hoy no vamos a hablar de ello. Vamos más con lo primero que con lo segundo. No, no, has dicho el verbo adecuado. Nos vamos a hartar. Hartar de todo. De arte, de historia, de cultura y, por supuesto, de la gastronomía. Recordad que hay un plato típico allí, que es la espicha, que ya son los nombres. Yo creo que nos ponen antecedentes de qué va la cosa. Pues, saludos de Fran y Zuzquiza. Arrancamos este tercer viaje asturiano de esta temporada, aquí, en la Escóbula de la Brújula. Y este tercer viaje, como digo, lo hacemos con un guía al que ya conocéis aquí en la Escóbula de la Brújula. Él se define como periodista y escritor románico. Está especializado en historia, en filología, es experto y divulgador en arte e historia. Y le podéis leer en sus libros como El románico español, El último claustro o El autoexpolio del patrimonio español. Y, además, le podéis escuchar en el Código románico en Ser Historia. José María Sadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Oye, muchas gracias por la presentación, porque yo también pensaría que al otro lado del micrófono hay alguien interesante. Con lo cual, te doy las gracias. Dicho así es lo que tiene. Vas a demostrar que es así como ya lo has hecho. Aquí en la Escóbula de la Brújula. Lo que yo tengo es una primera pregunta que es más broma que interesante, pero bueno, yo te la lanzo por... ¿Qué han hecho los prerrománicos por nosotros, José María? Yo diría, yo lo plantearía casi al contrario. ¿Qué les hemos hecho nosotros a los prerrománicos para llamarlos así? ¿Ah, sí? Con ese nombre tan feo. Sí, porque realmente no sé qué número de programa es este, pero... 445. 445. Vale, pues imagínate que este es el programa pre-446. Ya, es verdad. ¿Qué ha hecho este programa de menos para ser, bueno, pues una especie de telonero, no? Es verdad que ellos no sabían. Tú le dices a ellos, no, es que soy los que van antes del románico. ¿De qué? Claro. Los que van después del visigodo. Queda raro. Es así, ¿entre metias? ¿De qué? Imagínate que los artistas románicos nunca lo supieron, porque esto es un invento de principios del siglo XIX, pero al fin y al cabo estaban construyendo en tiempo real, ¿no? Ellos podían denominarse como quisieran, pero claro, a alguien que le estás llamando como serán en el futuro es una cosa como muy extraña. Es verdad. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué hicieron los pre-románicos en el terreno artístico? Pues dejarnos unas cuantas joyas que estaban a la cabeza del arte europeo y que, bueno, pues hemos menospreciado a través de nuestra propia ignorancia. Y, ¿por qué lo hemos hecho? Porque después vinieron otros dos estilos, uno que fue el románico, que barrió de arriba abajo todo el panorama de la península, y luego el gótico, que es como el estilo de la luz, de las luces, ¿no? Y, bueno, nuestros visigodos asturianos y mozárabes se quedaron ahí en una especie de epígrafe de un examen para selectividad en el que, bueno, todo el mundo se reía que a lo mejor le podía tocar aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me da un poco de pena y yo reivindico, es lo que he dicho antes, ¿no? Que no son teloneros de nadie, que su arte, además, como hablaremos a lo largo del programa, fue un ejercicio de libertad y de creatividad y de buscar soluciones constantemente para atender a sus necesidades religiosas, espirituales y sociales, y que para nada tenemos que ponerle ese sufijo de pre-nada, por más que yo no tengo que defender aquí que soy un enamorado y un apasionado del románico. Así que yo prefiero hablar del arte visigodo, del arte asturiano y del arte mozárabe. Vale, entonces, ahora voy a poner una música, pero entonces hay que cambiar el nombre al programa, que se iba a llamar el arte pre-románico asturiano, pues lo vamos a llevar el arte visigodo, asturiano y mozárabe, y arrancamos ya, ha quedado largo el título, esto hay que darle una vuelta. Os recuerdo, escoboleros, que este es nuestro tercer programa dedicado a Asturias, a su historia, a su cultura, como vamos a hablar hoy, gracias al apoyo de los amigos de Turismo de Asturias. Y Jesús, hemos hecho ya una parada en las guerras asturcántabras, para entender, bueno, la forma incluso de ser de esta tierra a lo largo del tiempo, hemos hablado del hecho histórico y legendario de la batalla de Covadonga, para entender el ser legendario también de lo que es Asturias hoy en día, pero ¿por qué esta tercera parada en la estación, perdón por el nombre del arte pre-románico en Asturias? ¿Por qué es relevante detenernos en este lugar del espacio y del tiempo? Bueno, es relevante porque continuamos con la batalla de Covadonga, con la finalización de la batalla de Covadonga. Al ganar los cristianos a los sarracenos hay consecuencias, y una de las consecuencias es que se empieza a estabilizar eso que luego se llama el reino de Asturias. Es decir, a partir de ahí, de ese momento en que ya se empieza a patificar y empieza a ver todo eso que se ha denominado genéticamente la reconquista, evidentemente, en este reducto de Asturias empiezan a producirse muchísimas manifestaciones artísticas. Artísticas, que esto es lo que se ha llamado el pre-románico asturiano o el arte asturiano, jeréricamente. Que tan solo estamos hablando de dos siglos, lo que dura. Es decir, del de 722, acordaros que era la batalla o la fecha en la que normalmente se establece la batalla de Covadonga, sería del 722 al 924, que es cuando el rey García I, ya sabéis que era el hijo de Alfonso III el Magno, cambia la capital, se va a León y ahí nace el reino de León. Entonces, ahí se puede decir que termina ese arte pre-románico del que vamos a hablar a lo largo de este programa. Así que por eso es importante, porque justo es un momento clave de esplendor cultural. Recordar que también en el resto de la península está el Emirato de Córdoba, también un esplendor cultural de alto alcance, con bibliotecas, jardines, palacios... En fin, con un afán cultural también muy amplio en lo que era Europa. Bueno, pues Asturias, ahí en plan pequeñito, se va agrandando, se va agrandando, y ese referente artístico, esto que genéricamente se llama el arte asturiano, el arte pre-románico asturiano, es lo que da pie para que sea heredero, por una parte, de ese estilo visigodo, y por otra parte es el que está abriendo las puertas a ese arte románico que luego lo engulle. Efectivamente, el arte románico es mucho más poderoso, dura mucho más tiempo y lo va engullendo todo. Pero la originalidad, las características que tiene el arte asturiano, no solo en arquitectura, sino también en orfebrería, yo creo que es digno de resaltar. Y es consecuencia de ese momento de estabilidad, de ese momento en el que cuando tú ya no te tienes que pelear, donde tu vida no corre tanto peligro, le puedes dedicar a la literatura, al arte y a la cultura. Bueno, pues ese es el momento histórico importante y que, como ves, es una continuación clara y directa de las consecuencias que tuvo la batalla de Covadonga. David. Sí, como bien decías, llevamos dos programas hablando de esa tierra fantástica, de esos paisajes, de ese entorno natural fantástico, y todavía hablaremos algo más, ¿no? Pero, precisamente, como apuntaba Jesús, es el primer reino cristiano en la península ibérica tras la conquista musulmana. Y con él, lo que se hace, como bien apuntaba, es acoger parte de los conocimientos que venían de antaño, en este caso, bueno, pues el arte visigodo, pero lo que sí que hay que decir es que el prorrománico asturiano, valga el nombre... Sí, vamos a quedarnos con el nombre porque si no... Con el prorrománico asturiano, sí, bueno, es el arte de la monarquía asturiana, realmente sería ese, ¿no? Pero, bueno, en realidad, lo que quería apuntar es que fue declarado en 1985 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, lo que sí que se sabe a día de hoy es que constituye el mejor, el más complejo conjunto europeo de edificios del siglo IX. Eso, por una parte. Y luego, apuntar una cosilla que sí que ha dicho, bueno, que ha especificado muy claro José María, nuestro invitado, pero que, sobre todo para nuestros oyentes más jóvenes, sí que es una manera de ahorrar equívocos. Es decir, para que no se confundan con la realidad, ese nombre de arte prorrománico, sobre todo lo que hace alusión es a esa cuestión cronológica. Es una cuestión temporal, porque no guarda relación, digamos, no es una cuestión que este arte anticipe cuestiones técnicas o estéticas propias del románico. Es decir, el arte prorrománico, sobre todo su arquitectura, no es un antecedente técnico, ni iconográfico, ni, podríamos decir, que preludia esa posterior arquitectura románica que se daría luego entre los siglos XI y XIII, ¿no? Más bien, se trata de ese, como una especie de último eslabón, ¿no?, de esa técnica constructiva de la tradición que se inicia posiblemente con la arquitectura paleocristiana en el siglo IV, ¿no? Entonces, queda, creo que, sobre todo, como decía, para la gente más joven, ¿no?, que quede clara que esa cuestión cronológica, anterior al estilo románico, pero no es su precursor. A mí me ha gustado el término que ha empleado José María, ¿no?, un término muy musical, ¿no?, muy de conciertos musicales. Juaní. Bueno, realmente estamos hablando de una singularidad, porque el edificio prorrománico tiene elementos tan genuinos, tan propiamente genuinos, que no lo podemos confundir con ningún movimiento posterior, aunque, como bien ha dicho José María, supongo que estarás de acuerdo. Bueno, no supimos que se iba a llamar así hasta muchos siglos después, porque en aquella época no le ponían nombre a las cosas, simplemente creaban una serie de edificios de tipo funcional que les servían para sus ritos y para sus cosas, pero realmente no tenían una función, digamos, específica como luego sí fue el románico posterior. El caso concreto es que yo empezaría, de alguna manera, si queremos empezar por lugares y por cosas y por temas técnicos, yo empezaría por la Iglesia de Santa Cruz. Sí, pero espera, porque antes de ir a lugares, Juan Ignacio, sí que quiero que definamos, un poquito por encima, para que lo entendamos sobre todo los más jóvenes, ya que lo decía David, las características que distinguen. También tú has hablado de una singularidad, habéis hablado de un momento de esplendor, comentario aquí malicioso que José María me recogerá. Yo pensaba que en la Edad Media esplendor cultural poquito, ahí lo dejo y ahora me lo rebatirá. Pero también dirigida a Marcos la pregunta, cuando hablamos de los elementos distintivos, Marcos, del arte prerrománico, de la arquitectura prerrománica, también hablando de edificios, ¿qué nos llama la atención? ¿Qué signos lo distinguen? ¿Qué singularidad aporta, como decía Juan Ignacio? Pues hay que hacer hincapié en lo que es esa arquitectura bovedada, esos arcos de medio punto y de herradura, esas bóvedas de cañón con esos arcos fajones, las arquerías ciegas, esas basas decoradas con esos fustes, ese decorativismo sogueado. Yo cuando estuve ahí en Asturias y vi San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco, la verdad es que siempre te queda la impresión, pero también de quien te lo cuenta, porque hay a lo mejor un guía que te lo cuenta fríamente y te dice, bueno, pues sí, te quedas súper frío y súper fuera de combate, hasta que dimos con la persona que nos lo contó en Santa María del Naranco, que nos metió justo en esa atmósfera y nos hizo revivir cómo el rey iba y se bañaba allí y en esas celosías, en esas ventanas acanaladas, esas celosías de piedra, y nos hizo revivir todo aquello, ¿no? Y me daba la sensación de que los movimientos artísticos no son estancos en el tiempo, sino que hay una tradición que se va transmitiendo de boca a boca, es una tradición oral de los propios constructores y sobre todo los propios pintores cuando veamos lo que es la iglesia de San Julián de Prados, que te encuentras, oh maravilla, reminiscencias de la pintura pompeyana y que a su vez es reminiscencia también de la griega, de la bizantina. Entonces te das cuenta de que todos esos estilos para engrandecer los sitios que tanto los visigodos como el arte asturiano decidían ser sagrados, los revestían con esos estucos, con esas maravillas pictóricas que decoraban esos espacios y que nosotros siempre por esa especie de esencialismo romántico hemos concebido los templos como realidades desnudas de piedra, cuando estaban por dentro y por fuera pintados y con estuco. Y además, según lo han llamado los propios críticos de arte, los restauradores, era como una segunda piel del templo, por dentro y por fuera. Fíjate que eso es algo histórico, ya en el Antiguo Egipto se hacía así, lo que pasa es que hoy en día los vemos desnudos, los vemos sin pintura, sin policromía, exactamente, bueno, es una cuestión del tiempo, pero sí que hay, tú has dicho, por ejemplo, en Santullano, en San Julián de los Prados, en el interior sí que se puede ver esa policromía que se ha perdido en el exterior y que yo creo que es uno de los puntos de una importancia bestial dentro de lo que es el arte prerrománico. Y de hecho, esa pintura mural del alto medievo es posiblemente el conjunto más importante de toda Europa, tanto por las técnicas como por los motivos que incluso son fieles a ese legado del que venimos hablando, incluso romano. Déjame que termine el contexto con una última pregunta para José María, ahora ya hablamos de lugares que os veo con ganas. José María, deduzco de todo lo que habéis dicho que entonces, el momento histórico del que hablamos y el lugar en el que estamos, es decir, voy a ampliar un poquito más de la actual Asturias, ese rincón noroeste de la península ibérica y ese momento histórico en el cual empiezan la reconquista, lo que hemos llamado la reconquista con el tiempo, desde el norte hacia el sur, ni estaban tan aislados en lo geográfico, por lo que ha contado Marcos, por las influencias que se iban cruzando, ni estaban tan aislados en ese momento histórico que parece una singularidad, como decía Juan Ignacio, todo bebe de todo, ¿no? Y más en el caso del arte visibodo, del arte asturiano, del arte mozárabe, porque lejos de haber creado un arte de puertas para adentro, una creación de puertas para adentro, es todo lo contrario. Se suele hablar del arte prerrománico como algo ecléctico, que supo, además de adaptarse a la herencia romana, pues traerse de oriente una serie de influencias que luego mezclaron con un saber, con unas creaciones propias, cuando estaban adaptando esos edificios a sus complicados, a su complicada liturgia, que nada tiene que ver con la que hoy entendemos. Al lado de lo que decíais antes sobre los guías buenos y los guías no tan buenos, es una cuestión que a mí siempre me llama la atención, porque efectivamente yo he estado muchas veces en Santa María del Naranco y además le tengo mucho cariño porque tengo una relación estrecha familiar con Asturias y desde pequeño he ido hasta Oviedo y a otros sitios de Asturias y he visto sus iglesias prerrománicas. Lo que quiero decir es que el problema que tenemos es que veamos esos monumentos como algo de ahora, como algo totalmente desvinculado de su vida real. Y en el caso de Santa María del Naranco se ve claramente. Eso fue una residencia palaciega, San Miguel de Lillo estaba a unos cuantos metros con su función religiosa y eso tuvo su vida y tuvo su papel dentro de la historia de la monarquía asturiana. Y no tenemos que ver esa historia, ese pasado como monumentos. La palabra monumentos siempre es compleja porque parece que lo estamos aislando de su vida anterior o de su vida real. Me gustaría también incidir un poco en las características de las que habéis hablado porque cuando mencionáis el arco de herradura y el arco de medio punto evidentemente el arte prerrománico, como decíais, no fue el precursor del románico simplemente porque el románico no nació en la península, sino que nos vino dado. Pero sí que anticipó algunas soluciones constructivas que luego, curiosamente, de las que el románico hizo bandera, como el arco de medio punto, que es característico del arte asturiano. Pero yo quería hablar un poco, ampliando un poco el foco y yendo un poco más hacia atrás de ese arco de herradura. Normalmente cuando hablamos de, o cuando vemos arcos de herradura, siempre nos vamos al arte islámico. Y ese es otro de los equívocos que han hecho mucho daño al arte español, al arte hispano. Hace poco tenía la posibilidad de escribir un reportaje sobre los artesonados españoles. En ese caso hablaba del equívoco que había creado el término mudéjar. Cuando se hablaba de artesonados mudéjares parecía que habían venido aquí los musulmanes y nos habían ayudado, nos habían enseñado a hacer esos artesonados, nada más lejos. Los artesonados a los que nosotros llamamos mudéjares son artesonados hispanos creados por nosotros. Es un producto típicamente español y el arte visigodo, el arte asturiano y el mozárabe son artes típicamente españoles, mucho más españoles que el románico, aunque suene fuerte. Pero se crearon aquí, se maduraron aquí y emplearon soluciones creativas pensadas por esta gente que, lejos de ser unos tarugos, como podemos pensar si no nos acercamos y no profundizamos en su historia, eran gente que le daba constantemente a la cabeza y que querían expresar su evolución a través del arte. Por lo tanto, ese arco de herradura que caracterizó sobre todo el periodo del arte visigodo y que luego desaparece en el arte asturiano y se retoma en el mozárabe, es una solución típicamente española que heredó una solución que ya se había ideado en tiempos de los romanos incluso antes. Y completando un poco las características del arte asturiano, del arte del prorrománico en general, no sé si habéis hablado de esa planta basilical que es clave para entender los templos de esta época. Esa planta rectangular con tres naves, la primera más elevada que se apoyan las naves laterales, esa cabecera que completan los templos. Cuadrado, por cierto. Habéis hablado de los arcos fajones, que son también una clave y que se ve muy bien en Santa María del Naranco, cómo sobresalen de las bóvedas. Habéis hablado de las bóvedas, que lógicamente es una de las maravillas que nos aportan estos monumentos. Y bueno, hay otras características que completan, lo que digo, es un arte completamente original y que además estuvo a la cabeza, no solo de, lógicamente, de la península, pero también creó una serie de monumentos que estaban en la cabeza de Europa y eso quizás no sabemos valorar. Oye, José María, una preguntita rápida. Tengo entendido, y esto es ya bajo mi ignorancia, que el arco de herradura fue imitado por el arte islámico. O sea, que vino primero el visibudo. Obviamente. Cuando lo hemos atendido al revés. Eso es a lo que iba, porque esto es una controversia que a mí me llama mucho la atención, porque cada vez que entramos en un templo y vemos esos arcos, todos tenemos en la mente la nave, espléndida nave de la mezquita de Córdoba, con esas novelas pintadas de colores alternativos. Y cuando entramos en San Baudelio, por ejemplo, que se suele escribir al arte mozárabe, vemos los arquillos en forma de herradura que están en la tribuna y pensamos que vinieron los musulmanes y que estuvieron allí rezando y cosas tan extrañas que es todo mucho más sencillo. Es decir, el arco de herradura existía, por supuesto, antes de la civilización romana, pero fue el arte visibudo el que lo llevó a su máximo esplendor. Por lo tanto, no nos tenemos que avergonzar de decir que el arco de herradura es un invento madurado en la península y que luego el arte islámico llevó a otro esplendor que, por supuesto, tenemos que reconocer, pero que no es privativo de nuestra originalidad. José María, hay una cosa que es evidente, ya que has citado el caso de San Baudelio de Berlanga, que creo que con esa palmera establece un templo de características muy concretas, muy concretas y además únicas en el mundo, posiblemente. Creo que nadie tiene algo parecido a San Baudelio de Berlanga, a pesar de que las pinturas estén ahora en el MoMA. ¿Por qué? Porque ya sabes que hubo una transacción ahí, que compraron las pinturas y las arrancaron directamente para llevarse. Hablaremos de eso. Pero hay un caso muy concreto, hay un caso muy concreto donde vemos que se utiliza el arco de herradura en una época donde el arco de herradura todavía estaba en el ámbito hispanorromano. ¿Por qué hemos estado hablando de España? Pero yo creo que más bien habría que hablar de Hispania, en este sentido. Es el caso, por ejemplo, de Santa María de Melqui. Santa María de Melqui ya presenta arcos de herradura, pero no sabemos si es Visigoda genuina o Hermozárabe. Y aunque no esté en Asturias, sí que anticipa de alguna manera elementos que luego van a formar parte de lo que llamamos el ártir prerrománico asturiano. Bueno, decía José María que el prerrománico da para respuesta de selectividad, Jesús. Yo creo que estos primeros 20 minutos largos de programa ya dan para un buen texto en el examen. Yo creo que sobresaliente se puede sacar. No, era esencial estos primeros 20 minutos un poco lo que ha dicho José María, que es diferenciar esas características genuinas, originales, que tiene el arte prerrománico asturiano. El arte prerrománico asturiano hay que asociarlo a esas dinastías, a esos reyes asturianos, porque lo que buscan en esta arquitectura es el esplendor. El esplendor de ese nuevo reino, reino cristiano, que en el fondo intentan emular a Toledo, es decir, a la capital del reino Visigodo. Entonces, lo que quieren es crear en distintas capitales, porque estuvo la capital del reino de Asturias en distintos lugares, como se entiende de Pravia, antes de que llegara a Oviedo. Lo que intentan emular es ese esplendor que ya había en Toledo, en las épocas del reino Visigodo. Entonces, es interesante eso que ha dicho José María, porque se ve que se aunan, por una parte, rasgos claros y autóctonos, como era el arte visigodo, pero por otra parte, arte oriental, que se centra en los iconoclastos. Ahora veremos un poco uno de los iconostasios más importantes, que es el de Santa Cristina de Elena, si no me equivoco, pero también un poco del arte de Lombardía. Es decir, que al final hay una especie de mezcla de estilos, que es lo que le convierte en algo genuino. Bueno, es lo que ha hecho que la UNESCO lo haya declarado. Seis de esos monumentos, seis de los quince monumentos prerrománicos que hay, ya sabéis que doce son religiosos y tres son civiles, bueno, pues los haya declarado patrimonio de la humanidad. Por eso, por su esplendor, por su originalidad y por su precisión arquitectónica. En Santa Cristina de Elena, una de las características que tiene este lugar, que corresponde un poco a ese estilo y a ese periodo del ramirense, se refieren al rey Ramiro I, el que está cerca de Paula de Elena, pues, además curioso, tiene dos características que, desde mi punto de vista, le hacen también singular respecto a otros templos del prerrománico asturiano. Por una parte, tiene una planta de cruz griega, lo cual es algo anómalo, porque estamos hablando de una planta basilical, como bien decía José María. Y, por otra parte, ese iconostasio, esa pared, esa especie de gran mampara que dividía al clero de los fieles y que estaba repleto de iconos. Con lo cual, eso nos remite un poco también a esa parte oriental, a esa parte bizantina, de la que, bueno, pues, de alguna forma se mezcla, se hace una especie de sincretismo con este arte prerrománico. Lo que me gustaría que nos contaras, José María, es lo auténticamente original de ese arte prerrománico, aunque tú ya has apuntado ciertas cosas. ¿Sería la mezcla o sería que hay determinados elementos que luego, algunos fueron copiados por el románico, a pesar de que, como tú has dicho, procede de Francia, y otros han quedado ahí como una especie de isla, de isla arquitectónica, de isla artística, y que nunca fueron luego desarrollados a partir, por supuesto, ni del románico ni del gótico? ¿Eso es lo que realmente le sirvió a la UNESCO para declarar seis de estos enclaves como patrimonio de la humanidad? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, efectivamente, no deja de sorprender que este conjunto de monumentos sean patrimonio de la humanidad. No digo porque no lo merezcan, sino porque quizás, bueno, pues no estamos tan al tanto de las maravillas que tenemos en nuestro país. Esa Julián de los Prados, que Santa Cristina de Elena, que Santa María del Naranjo, que San Miguel de Lillo fueron parte de ese conjunto. Es de justicia y es algo que tenemos que valorar. Yo creo, respondiendo un poco, Jesús, a tu pregunta, que la originalidad del arte asturiano, que luego a continuación entraremos un poco en detalles de algún templo, no deja de estar en el eclecticismo de los estilos que utiliza. Es decir, en lugar de ser un arte hacia adentro, es un arte que bebe de todas las influencias que encuentra en sus territorios y no importa donde estén. Porque luego veremos esculturas, pinturas que tienen influencias de Irlanda, que tienen influencias de Oriente. Es decir, que yo creo que el eclecticismo es una de las cuestiones fundamentales de este arte. Y luego, también la originalidad de algunos elementos, como hemos dicho, el arco de herradura, pero de otros también. Y en el caso del arte asturiano, bueno, en el prerománico en general, yo creo que muchos autores destacan la libertad con la que los autores, con la que los constructores actuaron a la hora de levantar los templos. Esa libertad es una de las características también del románico. Después, digamos que tenemos un código con una serie de normas generales, pero luego en cada lugar se hicieron templos muy del estilo de ese lugar, dejando la libertad al artista románico para que construyera su templo o lo decorara con determinadas pinturas o rellenara los espacios que le quedaban con las esculturas que decidiera. Esa libertad también estaba en el prerománico. Lo que pasa es que esa libertad que se había visto entre los visigodos, digamos que cae un poco en el arte asturiano, sobre todo en los dos periodos, en el primero y en el tercero, en el de Alfonso II y en el de Alfonso III el Magno, que antes lo habéis citado, y se deja para el periodo que está justamente en el centro, que es el periodo de mayor esplendor del arte asturiano, que es el periodo ramirense. En el periodo ramirense, esos ocho años que van del 42, del 842 hasta el 850, ahí pasa algo que es una especie de milagro que explica por qué esos tres monumentos que se ascriben a esa época, Santa María del Naranco, San Miguel de Tillo, Santa Cristina de Elena, sean, digamos, lo más original y lo más extraordinario que se hace dentro del arte asturiano y que por eso llaman la atención en el contexto europeo y que por eso la UNESCO, respondiendo un poco a tu pregunta Jesús, supo, ha sabido valorar, en un año muy temprano, porque estamos acostumbrados a que a partir del 2000 se hayan declarado, creo recordar que fue precisamente en el 2000 cuando las pinturas o las iglesias del Valle del Boí se declararon patrimonio mundial, pues muchos años antes, es decir, 15 años antes, el románico, el prerománico asturiano ya tenía esa distinción y ya tenía esa categoría, quizás porque lo que se estaba haciendo aquí dentro de ese territorio hacia el que habían sido, digamos, desplazados los visigodos y donde habían fundado ese reino asturiano después de la conquista de los musulmanes, estaba llamando la atención de toda Europa y se estaba desarrollando de una manera más creativa, más inteligente y, desde luego, más rápido, como demuestra en esos ocho años del periodo raminense, de Ramiro I, pues se estaba, en definitiva, haciendo algo que no se estaba haciendo en el resto de Europa. Se estaba gestando algo. Vamos a cerrar esta parte teórica, si os parece, y vamos a salir a caminar, que mis compañeros están deseando empezar a recorrer y a mencionar los lugares que van a ser protagonistas en el programa de hoy. Pero para ello, dadme un segundo, porque tenemos un mensaje. Coged papel y boli, escobuleros, o mapa y lápiz, a lo mejor es más fácil para ir localizando la lista de lugares, de nombres, que van a ser mencionados a continuación por David Madrazo. David Madrazo es autor del libro 50 lugares mágicos de Asturias. Que, por cierto, no sé de quién es el prólogo. ¿De quién puede ser? Por del prólogista oficial mío. No se le escapa uno. Hablando de la España mágica, es lo que uno tiene tener tantos amigos y buenos amigos por toda la geografía española. Pero, ojo, solo hago prólogos de obras que merecen la pena. Bueno, pues recomendada, entonces, esta, estos 50 lugares mágicos de David Madrazo. Aquí, en el prólogista oficial Jesús Callejo, le ha pedido, de parte de todos los escobuleros, que nos haga una primera guía espacio-temporal de los lugares que vamos a visitar. Así que, si os parece, escuchamos a David. Un saludo muy afectuoso desde Asturias a todo el equipo de la Escuela de la Brújula y a todos sus oyentes. Está bastante interesante trasladarse a ese periodo, mucho antes del arte románico, el arte asturiano, el prerrománico. El arte asturiano que va desde el siglo VIII al siglo X, 718 a 1925, que fue cuando reinaron aquellos primeros monarcas de lo que era el reino que estaba resurgiendo de Alfonso II, de Ramiro I o Alfonso III, donde, haciendo un pequeño recorrido por Asturias, si vamos, por ejemplo, a Pravia, a San Juan de Santianes, de Pravia, allí fue donde estableció la capital, aquella primera de España, de Asturias, del reino asturiano, el rey Silo, con su esposa Adosinda, y donde, en esa iglesia que fue convento, que estuvo, de hecho, Adosinda, ahí se trasladó, fue la primera capital, luego se trasladó a Oviedo. Pero yo recomiendo, de mano, que en San Juan de Santianes de Pravia, aparte de ver la iglesia, la propia iglesia que fue fundada en el año 780, ya por Silo, la Basílica de San Juan Evangelista, que es de origen prerománico, también, aparte de verlo, se acerquen a la Casa Antigua Rectoral, donde se establece ahora el Museo de Santianes y donde podemos encontrar un fragmento del llamado La Piedra del Laberinto, del rey Silo, que Jesús conoce muy bien, que apareció un fragmento en las excavaciones de 1975, llevadas a cabo por Menéndez Pidal, y donde aparece una frase grabada, a bajo relieve, que pone Prínkeps. Según los estudios, que se hicieron ya por aquella época, es una lápida completa, que sería rectangular, con 285 letras, y que pondría Silo, Prínkeps, Cécip, Prínkeps, que no princes, era la figura principal, el principal del clan, igual que fue el rey Don Pelayo. Pues ahí Ambrosio de Morales, en el siglo XVI, decía que esa frase se repite 250 veces, Mario Rosa de Luna también, en el XIX, Juan Ignacio Cuesta, con ayuda de un matemático, alcanzó la cifra exacta de 45.760 veces, e incluso Jesús Callejo, que compartió con el actual párroco de Santianes las conversaciones, la misma cifra, 45.760, que fue ampliada por Saber Musquera, que en paz descanse, que aumentaría la repetición de Silo, Prínkeps, Fice, a 262.140. Es digno este enigma que ha traído de cabeza muchísimos investigadores e historiadores que se puede contemplar ese fragmento allí, en Santianes de Pravia. Después, bajo el reinado de Alfonso II, ya nos adentramos en el arte asturiano pleno, del año 791 al 842, pues este monarca, ya monarca, trasladó la capital de Santianes a Oviedo. Allí podemos contemplar la iglesia de San Julián de los Prados, que está dedicada a los mártires egipcios de San Julián y Santa Basilisa, y también la iglesia de Santirso. Este monarca mandó hacer la Cruz de los Ángeles, que podemos contemplar en la Catedral de Oviedo. Él la llevó allí en el año 808. La Cruz de los Ángeles la podemos ver en la Cámara Santa. También, bueno, a base de esta técnica bizantina que podemos contemplar, hecha en la Cruz Griega. Es bellísimo contemplar ese arte. Ramiro I, ya nos trasladamos al 842, al 850, podemos ver Santa María del Naranco, muy cerca de allí, allí en Oviedo también, que en el 848 era un palacio residencial, pero luego se convirtió en iglesia. Podemos verla, podemos entrar y contemplar ese lugar también sagrado. Y al igual que San Miguel de Lillo, que está allí prácticamente al lado. Y han arreinado de Alfonso III, y por ir concluyendo estas visitas de lugares mágicos, Alfonso III, ya sabéis que estableció esa conexión simbólica, sagrada, entre lo que eran los antiguos visigodos con la nueva dinastía asturiana. Gracias a esos cronicones, redificó, mandó redificar Santiago de Compostela. Pues aquí en Asturias podéis ver, por parte de él, una iglesia que se consagró ya en Villaviciosa, San Salvador de Valdediós, que se convirtió también luego en monasterio, y merece la pena visitarlo en medio de la naturaleza. Está genial. Yo lo recomiendo, al igual que la Cámara Santa de Oviedo, que bajo su mandato se creó este lugar de cripta inferior, planta superior, y donde podemos contemplar la cripta de Santa Leocadia, pero ojo, que no tenía función ni regia, ni... Bueno, a pesar de haber tumbas, tampoco funeraria, en exclusiva, sino que se dedicó, vale, a Eulogio y Leocadia, pero tiene función episcopal, porque aquí se trasladó y se guarda la Cámara Santa, donde llegaron un montón de reliquias que podemos ver en su Cámara Santa, ahí adosada a la Catedral de Oviedo, y donde podemos ver el Santo Sudario, que cubrió la cara, supuestamente, de Jesús, y la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles, que hemos hablado antes, la Cruz de la Victoria y Alfonso III la mandó labrar, cubriendo esa cruz que usó Pelayo, la mandó labrar en el castillo de Gabuzón, y la Caja de las Ágatas, todo eso podemos verlo allí, en la Cámara Santa, junto con reliquias muy interesantes, donde podemos encontrar desde sandalias de santos, hasta dientes, hasta, bueno, leche de la Virgen, tienen muchas, muchas allí. Así que yo recomiendo de corazón que visitéis Asturias, estos lugares, que hayáis tomado nota, y que, desde luego, se puede convertir en un viaje inolvidable, sagrado, mágico, histórico, y misterioso. Muchas gracias, un saludo muy fuerte. A ver, José María, voy a necesitar tu ayuda, porque te he visto tomando nota, tú has ido apuntando, ¿no? Te he visto con... No, es que tengo un mapa... Es que te lo digo porque a mí no me ha dado tiempo. Necesito poco... Esto es un desastre, esto no puede ser. Tengo un mapa, o mejor dicho, un diagrama. Por cierto, me gustaría, ya que estamos hablando de Pro Románico, hacer mención a una de las asociaciones más activas y que más luchan por la difusión del arte románico, es la Asociación Alto Medieval. No sé si conocéis su labor en las redes sociales. Desde hace muchísimos años, su responsable, Pablo García Diego, envía cada día una newsletter con las novedades de los estudios que va haciendo la asociación, en una labor encomiable y completamente altruista que ha llegado a decenas de miles de seguidores de su página web, que podéis encontrar simplemente tecleando Pro Románico Español en Google o de sus diferentes apartados en el resto de redes sociales. Y ya digo que en su web, si la visitáis, y cosa que os recomiendo porque ellos han estructurado durante años toda la información que han ido obteniendo a través de, no solamente de la bibliografía que han consultado, sino también de los viajes que han podido hacer, de las excursiones, que demuestran también una cosa de la que si queréis también podemos hablar, que es el renacer del interés por el mundo visigodo y por el arte pre-románico en general. Y digo, todo este saber, todas estas experiencias se han ido acumulando en este repositorio que no deja de ser una gran biblioteca del arte pre-románico que hay que decir que a pesar de que hoy tengamos mucho interés en él o más interés que en el pasado, no hay tanta bibliografía como nos gustaría. Y quizás esa sea una de las cuestiones por las que nos referimos al pre-románico como un estilo que tuvo lugar en una época oscura. Bueno, a lo mejor la época oscura es la visión que nosotros tenemos de aquella época y no porque ellos tuvieran una noche de 24 horas al día. Bueno, eso hay que solucionarlo y desde luego las personas que nos dedicamos a la divulgación tenemos que apostar por verter luz sobre el arte pre-románico. Fíjate que tú has comentado lo de la parte oscura. O sea, siempre y lo hemos comentado más de una vez en el programa se tiene ese concepto que la Edad Media era una etapa de oscuridad a nivel cultural, etcétera, etcétera. Y siempre aquí lo hemos apuntado nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que sí es cierto que es una gran desconocida. Y un último punto antes de entrar en el tema de edificios. No hemos comentado pero sí en parte cuando decimos que el románico viene de la parte de Francia y de la herencia franca en muchas ocasiones sí que se ha llegado a comparar por ejemplo el arte asturiano el arte del reino de Asturias con lo que es el imperio carolingio es decir, con esa parte de los francos y a mí me parece bueno, o sea, sí que tendríamos que tener una concepción sí que se produjo de una manera coetánea prácticamente porque bueno el arte carolingio estaríamos hablando se produjo alrededor de durante 120 años desde el 780 hasta el 900 aproximadamente pero lo que sí que hay una grandísima diferencia en cuanto a extensión ¿no? Porque si digamos lo que es el reino de Asturias en su en el momento de máxima extensión pues podía haber unos 100.000 kilómetros cuadrados lo que era el imperio carolingio estaríamos hablando de más de un millón de kilómetros cuadrados ¿no? con lo cual es muy diferente a la hora de compararlo yo creo que sí que podíamos compararlo con el arte que podía haber y ahí y aún así y en ese caso sí que sale ganando muchísimo frente a otros lugares que sí que son comparables territorialmente como podía ser el Ducado de Barriera o el reino lombardo ¿no? todo eso lo que lo que es estamos hablando en esa misma época con lo cual o sea yo creo y con eso termino resaltar esa importancia y que que tiene el arte del reino de Asturias y que por supuesto no se puede comparar con con el imperio carolingio que luego además bueno pues como se suele decir el imperio del franco es el vencedor con con la llegada que me gusta que sean solo 100.000 kilómetros cuadrados y no un millón por aquello de que sea manejable para caminar ahora de un sitio a otro para visitarlo no para visitarlo que vamos a gustar a gastar perdón decía David un primer lugar que ya había sido mencionado por Jesús anteriormente que es Pravia Santianes de Pravia la iglesia de San Juan y ya que te he mencionado Jesús por ejemplo te lanzo la pregunta a ti ¿es cierto la etiqueta el título que se le ha puesto a este lugar de la iglesia más antigua de Asturias? bueno ya sabes que esas etiquetas siempre hay que tomarlas con cierta precaución Juan Ignacio está moviendo la cabeza diciendo no, 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 no pues dilo Juan Ignacio dilo la iglesia más antigua de Asturias es la iglesia de Santa Cruz que hizo Favila y su esposa Afroiluba que está construida sobre un dolmen como todo el mundo sabe en Cacardionis esa era más antigua cronológicamente bueno claro si situamos el dolmen como epicentro pues evidentemente pero bueno luego comentaremos si os parece esa anomalía lo cual me parece algo muy significativo que es construir un templo cristiano sobre un lugar pagano como era un dolmen y que se haya conservado a día de hoy porque muchos de esos templos no solo me refiero a Asturias sino en otras partes de España también se construyeron donde había un dolmen o donde había un megalito X el que fuera y al final ese megalito ese menir fue destruido y en su lugar porque se consideraba que era un lugar sagrado se construyó un ermita un santuario una iglesia pero en este caso es verdad que en Cangadionis sí que se mantiene ese dolmen y en otro lugar de Asturias que luego comentaré pero bueno hablando de Santillanes de Pravia en verdad que es un lugar donde yo estuve donde estuve hablando con el párroco me interesó muchísimo porque para mí en fin no sé hasta qué punto José María lo puede considerar un enigma pero para mí sí es un enigma este cuadrado numérico es una especie de cuadrado mágico donde esa frase se va repitiendo de una manera casi casi infinita lo de Silo Princes Fécit es decir lo hizo el rey Silo claro Silo Adosinda en fin son reyes donde tenemos más leyenda que historia pero es cierto que por la antigüedad por el lugar era un lugar impresionante acordaros lo que comentó David Madrazo que fue capital del reino de Asturias o sea que tú ahora vas y no ves ese esplendor en fin ves la iglesia por desgracia el laberinto de Silo como tal ha sido destruido en gran parte pero si se conserva lo suficiente para saber que al final se repite la frase 45.760 veces todo ese tipo de cosas a mí me llama la atención porque considero pero es una interpretación mía propia que es un cuadrado talismánico es decir es un cuadrado de protección tiene una función apotropaica no es una función solo decorativa si es decorativa tú pones ahí un monigote o pones ahí un ánade y con eso serviría es decir era algo más y que se haya encontrado luego en manuales de magia por ejemplo este tipo de cuadrados donde se repite una frase una palabra con ciertas combinaciones pues hombre es lo que me hace pensar que efectivamente estos reyes asturianos conocían muy bien ese sentido protector ese sentido mágico ese sentido religioso que tienen estos enclaves y más cuando también eran lugares palatinos es decir que no solo cumplían la función religiosa y espiritual sino que cumplían también una función en este caso más civil y más palatina por cierto como ocurre con la cámara santa de Oviedo ya sabéis que fue fundada como capilla palatina por el rey Alfonso II el Castro estaba pensando si sería acertada la comparación de esta iglesia con los elementos que estás describiendo quién mandó construirla y en qué momento siendo capital de la zona sería la catedral del momento podríamos considerarla así claro claro efectivamente antes de que fuera llevada la capitalidad a Oviedo está claro que Santianes de Pravia era un lugar muy poderoso es donde se aglutinaba un poco toda la realeza y por lo tanto este edificio era pues ya sabéis que los edificios arquitectónicos siempre es el reflejo es la personalidad del rey de turno entonces lo que quiere es reflejar la pomposidad en fin la riqueza y sobre todo que se rodea de los mejores artistas que en ese momento hay en el mundo de la cristiandad y es lo que intentó hacer con este sitio que por cierto también es un cementerio es decir también tiene una función funeraria así que desde luego Santianes de Pravia para mí me parece que es un lugar imprescindible para visitar esa Asturias artística pero también mágica no lo olvidemos David Madrazo por eso lo resalta porque forma parte de esos 50 lugares mágicos y yo creo que es un lugar donde se ve lo que queda todavía del prestigio y lo que queda de la pomposidad y de la fastuosidad que tuvo en su momento en el momento de esplendor que era el siglo IX que tuvo el reino asturiano hay una cosa que conoce poca gente sobre el laberinto de Santianes de Pravia y es que Dalí ya en nuestros tiempos lo incluyó en uno de esos cuadros donde en un cuadro que tenía que ver con otra cosa porque lo llamó discurso sobre la figura cúbica pero todo el cuadro de Dalí es un cubo un gran cubo donde pone Silopri Cershecit en cualquier posición exactamente copiado de la lápida de Santianes de Pravia pero cuando habláis del laberinto yo claro desconocedor total escoguleros aquí sumaos a mí si estáis en este punto ¿me estoy imaginando el típico lugar de setos donde tienes que entrar y encontrar la salida o qué refierís con él? se refiere por el galipatías de esta frase que se repite de forma constante eso lo llaman el laberinto es un laberinto metafórico es un cuadrado mágico por eso digo en este caso cuadrado mágico silábico no numérico que digo yo José María que qué ganas tenía así lo de que se supiera que lo había hecho él que quede bien claro sí bueno yo a Jesús no le voy a dar la plana porque de magia y de enigmas sabe me da cien vueltas sabe mucho más que yo lo que se me ocurría y al igual de lo que habéis comentado y del dolmen y de la iglesia posterior es como es la habilidad del ser humano y ya no estoy hablando solamente de Asturias sino en general de escoger una serie de lugares que los puede llamar mágicos o que desprenden una energía especial para ir construyendo templo tras templo generación tras generación y civilización tras civilización yo no sé si os pasa lo que a mí que hace poco o hace unos años pocos años estuve en el conjunto arqueológico de Carnac en la Bretaña francesa y daba la sensación de que lo que habían pensado hace miles de años nuestros antepasados se estaba viviendo allí en presente esa magia y esa no sé si tranquilidad espiritual que se respiraba en ese lugar en muchos casos además estamos cansados y en el románico lo hacemos también frecuentemente de decir que tal templo se levantó sobre un templo prerrománico precisamente porque esos lugares de los que como digo Jesús sabe mucho más que yo que desprenden un cierto llamado lo podemos llamar poder magia atracción no solamente lo son para los hombres o las mujeres de una época sino también para las generaciones que van a construir después sus templos de hecho y como sabéis muchos de los templos religiosos se sitúan en el hemitorio y a partir de ahí bueno pues han llegado prácticamente a ser catedrales han evolucionado hasta ser catedrales es decir que algo tendrán esos lugares para que hayan sido elegidos como fuente de poder y también para establecer una dinastía no en el caso de Asturias donde como habéis comentado la capital fue cambiando pero sí en lugares como por ejemplo San Juan de la Peña donde la realiza decidió establecer su propia dinastía y confiando quizás en la magia y en el sentido de aquel territorio que por cierto está lleno de cuevas seremíticas por cierto José María no sé si sabes que una de las razones de la ocupación digamos de lugares paganos por parte del cristianismo tiene que ver un poco con un escrito que Sandumio de Braga envió al 13 concilio de Toledo en el cual condenaba a los veneratores Lapidum entonces establecía la norma de aprovechar lo anterior y de cristianizarlo que era simplemente construir encima pura y simplemente estás hablando del siglo XIII ¿no? eso fue ya en el XIII no, no el XIII con el siglo de Toledo ah, te he entendido XIII perdón te he entendido XIII estamos hablando de la época visigoda y Sandumio se refería más a la época a la zona que llamamos la Galicia es decir lo que sería actualmente Galicia y el norte de Portugal el otro lugar que os quería decir donde también hay un dolmen aparte de lo que acabamos de comentar ¿no? de que estaría en Canguesdonís en esta capilla de la Santa Cruz en la cripta sería en Contraquil en Contraquil es la ermita cristiana que está también levantada sobre un dolmen lo cual ya digo que me parecen dos ejemplos muy significativos y respecto un poco por terminar esa disertación esa reflexión que nos hizo David Madrazo cuando hablaba de la Cámara Santa de Oviedo bueno os he dicho antes que la UNESCO declaró seis lugares como patrimonio de la humanidad seis lugares que tienen que ver con el perro románico asturiano lo hizo en dos fases una en 1985 y la otra en 1998 bueno uno de esos lugares es precisamente la Cámara Santa de Oviedo porque estamos citando San Miguel de Lillo estamos citando Santa María del Naranco estamos hablando de San Julián de los Prados o Santullano pero hay mucha gente que no sabe que justo esa Cámara Santa también está declarada dentro de esa media docena de lugares declarados patrimonio de la humanidad y la Cámara Santa a pesar de que en algún momento ya lo hemos referido es muy curioso porque ya sabéis que la Cámara Santa alberga varias reliquias o sea no solo es la Cruz de la Victoria no solo es la Cruz de los Ángeles no solo el Arca de las Ágatas por ejemplo sino que también está el Arca Santa propiamente dicho y el Arca Santa como anécdota que es muy significativo sabéis que se abrió durante la Edad Media en dos ocasiones una fue en el año 1035 el Obispo Ponce la abre y él junto con una serie de abades y de clérigos que estaban alrededor cuenta la leyenda que nada más abrir la tapa del Arca Santa el resplandor que emanaba de ese lugar es decir de la cantidad de reliquias sagradas que tenía el resplandor les dejó ciegos a todos algunos temporalmente y otros de por vida bueno pues unos años después en el año 1075 cuando llega Alfonso VI Alfonso VI de Castilla junto con el Cid con Rodrigo Díaz de Vivar vuelven a abrir ese Arca Santa a sabiendas de la leyenda que ya figuraba de que cuidado que te puedes quedar ciego precisamente porque es un lugar sagrado es un lugar de poder y por lo tanto aquellas manos impuras que toquen este lugar santo pueden quedar contaminadas y tiene consecuencias como en este caso la ceguera bueno pues se abre el Arca Santa no ocurre nada de lo que se comentaba el Cid y Alfonso VI siguen conservando su vista pero lo que se encuentra allí es apasionante que es lo que ahora mismo estaría dentro de ese Arca Santa una de las cosas del Arca Santa se separó de allí se sacó que es el pañolón el famoso sudario de Oviedo del cual hemos hablado pero se encontraron otras cosas como lo que llamaban el leño de la cruz del Señor que sería un ligno cruces sangre de Cristo pan de la última cena tierra santa sobre la que estuvo Jesucristo el vestido de Santa María es decir de la Virgen también un poco de leche reliquias de San Pedro de Santo Tomás huesos de de los santos justos y pastor el vestido de San Tirso el vestido de San Julián y termina diciendo en fin toda esa crónica que redacta Alfonso VI que me parece increíble porque no deja de ser un inventario un inventario de bienes y en este caso de bienes sagrados y termina diciendo y de otras muchísimas cuyo número solo la ciencia de Dios abarca bueno lo cuento un poco como referencia porque el que vaya a la catedral de Oviedo que tiene que ir y el que entre en la Cámara Santa que vea que está ese Arca Santa y en el interior que no se puede abrir se encontraría supuestamente todo esto que en el año 1075 quedó bastante relacionado y parece que salieron indemnes tanto de vida como de vista un apunte de Jesús es precisamente es en ese año en el 1075 cuando Alfonso VI ve lo que hay en el interior y lee todo la relación de bienes de cosas santas que hay en ella que decide recubrir el Arca de plata el recubrimiento que hoy en día vemos del Arca precisamente tiene lugar en aquel año en 1075 por orden de Alfonso VI pero fijaros el Arca Santa se supone que bueno llega a Asturias huyendo de esa invasión sarracena del siglo VIII y tiene dos puntos muy importantes dentro de lo que es la comunidad del Reino Asturiano en aquel momento uno el primer lugar él no llega precisamente a Oviedo sino que su primer lugar donde va es a la ermita de Monsacro que allí hay incluso el pozo se puede visitar a día de hoy todavía creo el pozo en el que permaneció oculto esa Arca Santa y ya es a principios del siglo IX cuando sufre ese último traslado Oviedo donde Alfonso II el Castro ordena construir precisamente la Cámara Santa para albergar ese tesoro ese Arca Santa que viene de Tierra Santa fijaros un poco la toponimia ya el sitio ya nos está indicando de que ya era un lugar sagrado ojo no porque llegara al Arca Santa sino porque ya era sagrado con mucha anterioridad claro José María contanos un poco sobre esto sobre estos lugares que estamos hablando y ahora citaremos alguno más pero ¿tú crees que muchas de estas iglesias prerrománicas asturianas estaban asentadas anteriormente sobre algún otro templo anterior? en algunos casos puede ser que sí en otros que no danos un poco tu información pues la verdad es que los templos que mejor conozco y antes en la introducción que hemos hecho los habéis citado un poco bajo mi punto de vista están situados en lugares especiales pero desconozco sobre templos anteriores hay que pensar que efectivamente los visigodos cuando llegan a la península reaprovechan las anteriores construcciones romanas y a partir de ahí evolucionan en el caso del reino asturiano la verdad es que sí que creo que esos lugares son o que tenían cierta magia es decir que en el caso de Ramiro I elegir un lugar tan destacado como el monte Naranco para crear o para levantar dos de los templos más importantes de todo el arte asturiano tenía que ser por algo una residencia palaciega como decíamos antes Santa María del Naranco una iglesia San Miguel del Hillo de la que podemos hablar si queréis también que desafortunadamente nos ha llegado un poco demasiado reconstruida por los accidentes de la historia que ha tenido que soportar pero que al fin y al cabo a pesar de las restauraciones que también hoy día tiene que recibir bueno pues podemos ver su original alzado así que respondiendo a tu pregunta yo cada vez que voy al monte Naranco a mí me parece que era un lugar especial o lo sigue siendo pero desconozco si fue elegido por Ramiro I por alguna cuestión especial lo que sí me parece importante interesante es una cuestión que normalmente regatean los historiadores y es el hecho de que la construcción de los templos más importantes de esos tres templos de los que hemos hablado en época ramirense corresponde bajo el criterio de algunas personas de algunos expertos a un solo equipo de arquitectos a un solo equipo de constructores que en esos ocho años llevaron toda esa digamos entre comillas tecnología a la construcción de los propios templos porque de otra manera no se hubiera no se explicaría que esa revolución se hubiera podido plasmar en tres templos de una forma tan rápida pero como digo hay historiadores que regatean esta cuestión que no quieren hablar de si el arquitecto de esos tres templos Santa María del Naranco San Miguel de Lillo Santa Cristina de Elena fue el mismo si el equipo de canteros de constructores fue el mismo o si fue en mera casualidad dentro de un periodo extraordinario de la vida del reino de Asturias es verdad que es mucha casualidad porque entonces lo has delimitado en ocho años has dicho ocho años mucha casualidad mucha casualidad parece además José María yo creo que hay una cosa que tendríamos que resaltar y es que una parte importante de lo que es la arquitectura de esta época está determinada por un elemento fundamental que es el iconostasio tanto en Santa Cristina de Elena como en San Julián de Prados por ejemplo lo vemos claramente o sea el iconostasio que es de influencia oriental el caso concreto de Santa Cristina de Elena que conozco como la palma de mi mano te lo puedo asegurar porque por razones que no tienen nada que ver con la con la arquitectura sino otras completamente distintas y tal pues he podido estudiar en profundidad entonces Santa Cristina de Elena tú sabes que un experto ruso Pavel Florienski dijo que ese iconostasio era el límite entre el mundo de los sueños y el mundo de la razón este experto ruso que estuvo visitando Santa Cristina de Elena luego al final terminaron los bolcheviques con él pero realmente él establece ahí como que ahí es donde determina el mundo de la realidad y empieza el mundo de los sueños el mundo de lo sagrado de alguna manera ¿cómo lo ves esto? no sé pues totalmente de acuerdo es decir que ese espacio que fue utilizado desde época o desde la cultura bizantina delimita específicamente los lugares del templo a los que pueden llegar los digamos los feligreses al espacio reservado para el ceremoniante para el que hace para el que el oficiante de la propia ceremonia es verdad y tú lo has dicho que cada templo del arte asturiano los toca por un elemento en el caso de Santa Cristina de Elena por ese iconostasio por ese triple arco peraltado que además está a una altura especial y que además tenía esa función que también es muy llamativa ahora que se están reproduciendo en algunos templos que es algo muy curioso el antiguo rito mozárabe pues se puede ver un poco cómo qué características tenían este tipo de rito los ritos anteriores al rito romano y cómo en estos ritos igual que ahora acudimos a la Eucaristía a la Iglesia a nuestra Iglesia cristiana católica y tenemos un ritual que en poco más de 40 minutos 50 minutos se realiza todo el sacrificio y todas las partes que ya conocemos pues en época pre-románica nada se daba por hecho había que cada ceremonia era un empezar de cero había que bueno pues pedir de alguna manera permiso para poder hacer para poder consagrar para poder hacer la consagración para separar ese mundo digamos terrenal al que te referías del mundo sagrado que estaba dentro de ese iconostasio cómo el oficiante bueno pues se creaba esa especie de misterio en la consagración en el momento de la consagración donde no se podía donde los ojos que estaban dentro de ese espacio eran los los del oficiante únicamente y cómo además eso afectó de una manera tan rotunda a la propia estructura de los templos que además de las naves se acompañaban de una serie de capillas donde o se servían para completar ese ritual para hacer las diferentes partes de ese ritual de tal manera que no es raro que las ceremonias en esta época duraran pues mucho más de lo que estamos habituados a contemplar en las ceremonias actuales sí de hecho bueno ya lo comenté antes el iconostasio es lo que separa esa parte del clero con la parte de los fieles es decir ya está haciendo una clara división un poco entre lo sagrado y lo profano o entre lo más espiritual y lo más terrenal o sea que tiene toda una función simbólica clarísima esos iconostasios que procede por cierto del arte bizantino y del arte oriental pero por centrarnos ya también aparte ya estamos hablando de Santa Cristina de Lena que me parece un ejemplo precioso de la época ramirense en el caso de San Miguel de Lillo antes te preguntaba si muchos de estos enclaves estaban asentados sobre unos anteriores yo me fijo mucho siempre en la vocación a la que están dedicados estos templos no es lo mismo que esté dedicado a San Pedro que Santa Juliana que a San Miguel Arcángel como pasa con San Miguel de Lillo es decir está dedicado a este arcángel además en su época de esplendor tenían un igno crucis una de las reliquias para ellos más potentes pero me he dado cuenta de que cuando hay una iglesia y además con este carácter simbólico dedicada a San Miguel a San Miguel Arcángel siempre hay algo más normalmente están ubicadas en lugares altos estoy pensando por ejemplo en San Miguel de Aralar en Navarra sabes que hay también toda una línea que llaman la espada de San Miguel o la nida de San Miguel que procede desde el Reino Unido pasando por Francia y terminando en Italia es una línea totalmente recta donde se unirían distintos enclaves religiosos dedicados a San Miguel Arcángel bueno todo eso me llama la atención porque considero que nada es casual es decir que cuando una iglesia o una ermita se le dedica a un santo a una virgen a una santa es por una razón específica en el caso de San Miguel de Lillo tú lo has dicho por desgracia solo se conserva un tercio del edificio original ese edificio de tres naves que en fin solo podemos intuir que estaban ahí las tres naves pero sí que en las jambas en las jambas de las puertas sí que hay mucha decoración y mucha de esa decoración yo creo que nos está indicando un poco bueno pues como una especie de mensaje moralizante que nos querían transmitir por una parte dicen que estaría representado el rey el monarca y por otra parte parece que hay una serie de actos o escenas circenses que es una clara influencia romana cuéntanos un poco José María sobre la importancia artística y la importancia funcional que pudo haber tenido San Miguel de Lillo en el siglo IX bueno pues lo primero y lo más interesante es que San Miguel de Lillo fue un proyecto arquitectónico brillante pero no tanto así su ejecución sabéis que bueno pues que solo conservamos la parte occidental que el resto del templo se vino abajo en época medieval y que además si no recuerdo mal a miradas del siglo XIX fue completamente restaurada la parte no original y que ha llegado a nuestros días con algunos problemillas serios de consolidación de la parte interior bueno tú hablabas efectivamente de la revolución que supone la decoración artística de San Miguel de Lillo es verdad no solamente por las propias jambas que es como el elemento estrella que está situado en la entrada del propio templo con esas escenas de juegos circenses por ejemplo la doma del león que es una cosa como muy estrambótica y muy litruiana y también hay que llamar la atención sobre un elemento que normalmente pasa desapercibido que son las basas de las columnas que están sabéis que están que tienen un juego de dibujos que son los elementos del detramorfos que están divididos separados por ese elemento tan característico del prerománico que es la decoración del soviado esa especie de soga de piedra que divide que bueno que de alguna manera lo que hace es estructurar un poco la composición artística bueno pues sí esa decoración artística escultórica es un poco la estrella de San Miguel de Lillo igual que en su iglesia o en su templo hermano que luego en el siglo XII fue adocado a Santa María Santa María del Naranco la decoración escultórica quizás es ese elemento que hace que destaque más o que sea un edificio de carácter más internacional que lo lleva fuera de lo que es la clasificación que hacemos de puertas para dentro de nuestro patrimonio no solamente por ese elemento que todos conocemos no solamente la gente que estamos un poco al tanto del desarrollo artístico sino todos hemos visto desde hace creo recordar más de tres décadas el símbolo el logotipo de Asturias paraíso natural cuando vemos ese símbolo no deja de ser una ventana triple con esos arcos pedaltados que se abren al exterior del campo asturiano de esa campiña típicamente verde de Asturias esos son los balcones los propios balcones de la parte superior del piso superior de Santa María del Naranco que son una parte de la extraordinaria riqueza escultórica que tiene el templo y el resto de la decoración escultórica está dentro de esos medallones más de 30 creo recordar que bueno pues revisten el interior de escultura además de los elementos geométricos de estos juegos florales que pueden estar en diversos templos lo que destaca aquí también es la la presencia de la figuración humana que es algo como muy escaso en esta época digo esto porque la escultura igual que el resto de elementos son comunes a otros templos del arte asturiano del románico en general la escultura sí que fue mucho más escasa y sí que fue mucho más difícil de encontrar y en el caso de estos dos templos tan cercanos pues vemos como también fue su obra cumbre aquí José María acabas de decir una cosa que me interesa mucho puesto que se está restaurando no sé si se acaba de restaurar el llamado músico de San Miguel de Lillo que es una figura humana que se ha descubierto al lado de una figura bueno pues de perfil entronizada y que se bueno se comenta que está es una innovación puesto que un poco obedece a lo que tú estás diciendo la recuperación de la figura humana que ya se hacía en el arte visigodo y que es esa forma de hacer esa forma de hacer de tintas planas para que veas es una figura tocando un laúd de mástil largo y que bueno pues sugiere ese anticipo ese anticipo de las de los beatos mozárabes que tienen un estilo del beato de Líbana y demás tiene un estilo muy peculiar porque está destinado a lo que es la pedagogía de la gente que no sabe leer ese tipo de franjas horizontales de vivos colores aquí nos encontramos el músico de San Miguel de Lillo que ha dado un vuelco a toda esa investigación de la incorporación de la figura humana sobre ese sentido y además es que quiero comentar a los oyentes que no que que la creación artística tanto escultura pintura y arquitectura va de la mano va de la mano íntimamente relacionado con el uso de la propia técnica y de la tecnología que hay si de repente se descubre el óleo se pueden hacer degradados pero si no antes hay que hacer plumeados porque se hace a fresco pero lo que es la pintura hecha con lo que es el estuco que es una pasta pues hecha de grano fino con cal apagada mármol pulverizado y yeso y pigmentos todo este tipo de cosas no permitía más alarde que hacer que estamos hablando de la misma técnica pictórica que utilizaban pictórica que utilizaban los egipcios y de esto el otro día estuvimos viendo en las hijas del Nilo esa exposición que eran sencillamente líneas gruesas rellenas de color y no se podía utilizar otra cosa ¿por qué? porque no se podía hacer degradados ni hacer sugerencias de volumen entonces va todo muy íntimamente relacionado a lo que es a la tecnología a lo que es el resultado el resultado de todo que este del resultado final que os comento de hecho los beatos estos de Líbana son un verdadero hallazgo y yo bueno pues extrapolando esto he llegado a ver por ejemplo nada más ni nada menos que en el otro lado del océano Atlántico las pinturas mayas que es que se pintaba igual en franjas horizontales los reyes se ponían de perfil los combatientes los músicos es muy 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 parecido ¿por qué? porque no había una oportunidad no había una tecnología que te permitiera hacer esa ilusión del grabado que por ejemplo en el estilo pompeyano sí que tenemos la incaustica que sí se podía degradar entonces bueno ahí encontramos pues toda esa toda ese bueno pues esa esa historia esa esa influencia de arquitectura ficticia que encontramos en San Julián de Prados en ese transepto que es una verdadera maravilla y yo de verdad insto a los oyentes a que miren esas reconstrucciones en 3D que se han hecho es puro arte bizantino es increíble como estaba hecho con esas lámparas circulares con esos arcos de medio punto con esos círculos es absolutamente bizantino este esta influencia de San Julián de Prados que bueno que es una alegoría también a lo que ha comentado antes Juan Ignacio que es la pintura de la orfebrería porque es que se hace se recrea la orfebrería de las cruces estas del alfa y la omega no sé qué te parece esto bueno pues respondiendo a lo primero que comentabas y es el estado de las pinturas más originales de San Miguel de Lillo esta semana documentándome un poco para para un reportaje que estoy preparando sobre precisamente el prerrománico escuchaba las palabras de un profesor creo que de la Universidad de Oviedo donde decía que felizmente están consolidadas y que están fuera de peligro eso no quiere decir que como todos los expertos que se preocupan por el patrimonio artístico velen por efectivamente la buena salud de los templos y en el caso de San Miguel de Lillo es un templo que ya ha sufrido demasiado y que seguramente necesite una serie de inversiones en el futuro para no solo consolidar que es lo básico sino también para restaurar y en el caso de las pinturas hacía referencia a San Julián de Prados que es un templo o es una decoración muy interesante aludías a la decoración bizantina pero cuando he visto las reconstrucciones en 3D de cómo fueron esas pinturas yo mi imaginación o mi mente se va directamente a las recreaciones también en 3D que se han hecho de San Baudelio y cuando hablabas de que las técnicas digamos condicionan el tipo de arte que se hace estoy exactamente de acuerdo porque si te das cuenta en San Baudelio que es un templo posterior pero también considerado prerománico aunque las pinturas son de cronología románica se utilizaban esos medallones con esos animales con esos colores planos que resaltaban el mensaje y que automáticamente conecto con la decoración de San Julián de Prados y también con algunos otros templos que también fueron cumbre en el arte prerománico como estoy pensando en Santiago de Peñala por ejemplo que felizmente estamos bueno estamos en un proceso de consolidación y restauración de esas pinturas que tienen mil años y que creo recordar que son las pinturas de esa época o con esa edad que han llegado en mejores condiciones pero que también necesitan esa restauración un conjunto pictórico extraordinario y que también forma parte de esas maravillas en este caso del arte mozárabe normalmente se considera mozárabe tanto San Baudelio como Santiago de Peñalba esas dos rarezas también aludiendo a lo que decías antes Jesús de esos lugares escogidos que están lejos de la mano de Dios o mucho más cerca de lo que pensamos San Baudelio Santiago de Peñalba son dos de ellos León Soria dejados de la mano de Dios y que quizás por eso han sobrevivido hasta nuestros días Además fíjate que está dando entrada al Valle del Silencio me refiero a Santiago de Peñalba al Valle del Silencio con toda la parte hermítica que tenía que ver con San Genario y con otros santos muy autóctonos de la zona de León o sea que efectivamente eran lugares que se elegían precisamente o bien por su silencio o bien por sus energías telúricas o sencillamente porque pensaban que el contacto con la divinidad era mucho más directo A ver dejadme a David que lleva un rato levantando la mano el pobre No, es que precisamente se estaba hablando de San Miguel de Lillo y se ha apuntado varias veces esa cercanía que tiene con para mí el más bonito de todos que es Santa María del Naranco pero también el más extraño el más extraño porque precisamente José María Santa María del Naranco hemos apuntado que se sacralizó años después siglo XII siglo XII exactamente pero en esos momentos de la construcción el propósito de ese edificio de Santa María del Naranco era otro entonces ¿qué era exactamente? era un palacete porque además bueno también había una zona de baños etcétera ¿podrías explicar un poquitín qué fue antaño antes de ser sacralizado Santa María del Naranco? pues tanto bueno en el caso de Santa María del Naranco efectivamente siglo XII se le da esa advocación hasta entonces había sido un palacio un palacio en real un palacio construido y promovido por Ramiro I a mí esto me me lleva vivamente además a la cuestión del califato meya del que antes habéis hablado ¿no? cómo se establece en Meina Zara una serie de palacios una serie de residencias que están hechas no solamente para concentrar el poder del califa para demostrar que en esa época el califato meya era como la organización política más potente de toda Europa sino también en ese propósito para deslumbrar ¿no? a los invitados que llegaban a las instalaciones de 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 Meina Zara que entraban por un lugar caminaban por otro se dejaban sorprender por esa megalomanía para la época constructiva y decorativa y que finalmente en el último caso en último término si tenían la suerte si eran si tenían la categoría política digamos suficiente como para ver al califa pues se reunían en el salón rico ¿no? de Meina Zara para entrevistarse con él e intercambiaban regalos ¿no? esto que sucedió pues con una cronología bastante parecida yo quiero pensar que ese fue el propósito de Ramiro I establecer la sede ¿no? de su poder y también disfrutar de esa opulencia para la época que en este caso no estaba en el tamaño una cosa que no hemos explicado que no hemos hecho referencia hasta ahora es el tamaño es la escala tan mínima ¿no? de muchos de los templos románicos a los que se escapa quizás alguno de los que habéis de los que habéis hecho referencia antes pero en general son edificios pequeños coquetos y Santa María del Naranjo no deja de ser un palacio de dos alturas que tiene unas dimensiones muy reducidas y donde esa opulencia bajo mi punto de vista no está en el tamaño sino en la en la factura yo creo que era una era la expresión de la sed del poder en este caso de Ramiro I y también bueno pues un lugar de esparcimiento que por cierto en algún momento se ha equiparado y perdón que vuelva a hacer la referencia a San Baudelio porque cuando se le buscaba el origen a San Baudelio se hablaba de la posibilidad de que hubiera sido en tiempos un pabellón para cazadores y de ahí una teoría un poco estrambótica pero bueno una teoría lanzada al fin y al cabo y de ahí las escenas de caza del interior y de ahí esa comparación con Santa María del Naranjo es decir que bueno que pienso que está muy relacionado con esa representación real representación de la realeza en este caso del Reino de las Turias si me permitís la maldad llevo un rato pensando que estáis hablando mucho de establecer estos edificios en lugares mágicos importantes y yo pensando si van detrás del Rey están donde está la pasta no hay tampoco que también evidentemente hay que ser mucho más mucho más sencillo todo eso a ver Juan Ignacio llevo un rato levantando la mano y Jesús también quiere hablar bueno el hecho de la asistencia en Santa María del Naranjo de una bancada corrida también hace pensar que pudo ser un aula colegial de alguna manera alguien ha hablado en ese sentido el Rey se juntaba con sus colaboradores y desde ahí de alguna manera establecía las directrices para su reino eso pero simplemente porque existe una bancada o sea no por otra cosa porque sí que se sabe por ejemplo hoy día que él tenía allí su baño eso sí que lo sabemos y eso me lleva a esa comparación que has hecho con Medina Zara porque tú sabes que Medina Zara cuenta la leyenda no sé si es leyenda o realidad que en el salón de embajadores de Medina Zara había una piscina de Mercurio que con los rayos del sol se proyectaba en los techos y montaba una especie de universo que no deja de ser una leyenda contada por Washington Irving pero bueno ahí queda no bueno de Santa María del Naranjo bueno ya lo ha apuntado José María era un aula regia es decir era un salón de recepciones de lo más rico en cuanto a ornamentación precisamente para eso para deslumbrar a todos los invitados que llegarán allí a la corte de Ramiro I pero bueno estamos hablando de distintos lugares ya hemos mencionado unos cuantos mencionaremos otros pero hay algo que no ha salido hasta el momento y que yo creo que es característico de muchos dos enclaves del arte asturiano esta arquitectura y me refiero a la cámara del tesoro es decir en muchas de las partes superiores del ábside central muchos de estos templos tienen tres ábsides como hemos dicho que tienen tres naves tiene una cámara del tesoro está abierta al exterior por una ventana pero no tiene una comunicación interna a diferencia del arte visigodo que normalmente si entrabas podías acceder desde el interior del templo bueno siempre ha sido un enigma pensar a que se podía dedicar este tipo de cámaras del tesoro que ya yo creo que el nombre es bastante significativo o que podía ser un mero recurso arquitectónico un mero recurso ornamental sin más desde tu punto de vista José María esta cámara del tesoro así llamada tenía una función mucho más práctica o una función mucho más simbólica pues fíjate yo que soy mucho de comparar espacios me estaba ocurriendo el caso de el caso de de San Pedro de Arlanza que conocéis muy bien ese monasterio románico con cuya una de sus estancias fue descubierta en el siglo XIX que era esa capilla real que estaba en una segunda planta y que estaba como un poco digamos aislada y hasta que no se hicieron unos trabajos de restauración no se dio con la riqueza interior de sus pinturas sabéis que hoy esas pinturas están repartidas por diversos museos del mundo y también por el en el propio museo de Barcelona en el Museo Nacional del Menac y en ese caso yo creo que el simbolismo es bastante claro a través de las pinturas se desprende esa capacidad protectora de la propia realeza hay que pensar que en Arlanza en Arlanza digamos que nació el primer conde independiente de Castilla y que Fernán González y que toda la simbología que estaba expresada en los muros de ese habitáculo le hacían pensar que era una digamos capacidad protectora de la propia dinastía así que para mí yo creo que en este tipo de elementos en este tipo de espacios sobre todo son de puro simbolismo bueno en San Badiol de Berlanga como tú bien sabes encima de esa gran columna en forma de palmera también hay un receptáculo que bueno se ha especulado si servía un poco como para velar armas o sencillamente para guardar algún tipo de reliquia o alguien que tuviera que estar ahí durante todo un día o una noche pues meditando sobre sus pecados o sobre las virtudes de la vida terrenal bueno eso se da también en distintos edificios bueno por cierto al lo que le dices Jesús no sé si habéis tenido la fortuna de poder subir a la tribuna de San Baudelio yo no no tuve la suerte cuando fui estaba cerrado sí yo yo sí he subido bueno pues sabéis que esta es una zona restringida del templo que hay que pedir permiso porque bueno pues su estado de conservación después de tantos años es delicado pero al hilo del receptáculo superior de la propia palmera no sé si habéis visto de cerca el espacio que queda en el interior yo creo que que una vez visto el espacio que queda en el interior no se puede imaginar para qué podía servir desde luego que para un vigía yo sé que nuestros antepasados eran más menudos que nosotros pero la verdad es que se me hace difícil que pudieran ejercer esa función yo pude verlo gracias a un soriano que se llama Ángel Almazán de Gracia no sé si le conocerás que ha escrito sobre Soria tiene una página que se llama Soria y más este me permitió subir a San Baudelio al receptáculo este pero si es que si es que no hay nadie a quien Juan Ignacio cuesta no conozca también Jesús también le conozco ese sí sí hombre tengo que no tengo que no tengo que no ahora hablaremos de más lugares y es que al final evidentemente se están repitiendo muchos porque son seguramente los más importantes los más significativos los más llamativos y quiero preguntaros para que lo tengáis en mente José María como tú eres el invitado la pregunta es un poco trampa pero va a ir primero para ti si hay algún enclave algún lugar todavía no mencionado que creéis que sea relevante por cualquier motivo id pensándolo pongo unos segunditos musicales y os lo dejo reflexionar José María está pensando no, no, yo lo tenía ya pensado lo tenía ya pensado lo que pasa es que no me acordaba el nombre de la de la torre del tesoro de San Pedro de Arlanza y me daba un poco de rabia no mencionar la torre del tesoro el tesoro que es pues yo creo que era el poder el poder de la de la realeza el poder que ejercía sobre los sobre los súbditos y que en ese lugar estaba a resguardo por toda la simbología que de carácter religioso y no religioso que estaba presente bueno pues habéis hablado de San Julián de los Prados de Santa Cristina de Elena del Naranco de Lillo pero a mí hay un edificio que me tiene un poco loco que es San Salvador de Valdedíos por supuesto porque el conventín el conventín que es como muy asturiano es como muy asturiano por cierto entonces hacía referencia a las praderas a los prados asturianos que son indisociables de los de muchos de los templos rurales del progrománico asturiano hay otros que son que están más cerca de las urbes que están enclavados en los núcleos urbanos pero en el caso del Naranco de Lillo están rodeados por ese verde y en el caso de San Salvador de Valdedíos es una escena es una estampa preciosa y en el caso y en este caso en San Salvador de Valdedíos que es un es el templo estrella de la última etapa del reino de Asturias con Alfonso III el Magno al que os referíais al principio del programa también es uno de los últimos es el edificio que cierra un poco esta dinastía y uno de los grandes edificios del arte progrománico español que a los más puristas digamos a lo mejor no les gusta tanto pero que a mí por su configuración me parece como un lugar como muy especial cumpliendo esas características del progrománico con ese abovedamiento tan característico del templo y además esas construcciones anejas que le dan una impresión una silueta una especie de eso de convento de monasterio de pequeño de monasterio minúsculo no sé si habéis estado que seguro que sí porque habéis estado en todos los sitios ¿verdad? Lo que pasa es que le ha feado un poco la espadaña que le pusieron en el XIX pero bueno por cierto que esa es otra de las características que no había espadañas en su época pero me iba a referir al museo de bueno lo diré dejadme pensarlo y lo diré sobre todo por lo que quería destacar era esa especie de esa impronta que tiene de maqueta de como edificio como casi como de juguete que yo supongo que estáis de acuerdo con que es una preciosidad Hay en esto donde se demuestra en esta iglesia de San Salvador de Valdediós el conventín que hay un sincretismo y un ecleticismo absoluto de repente te encuentras en el ábside lateral una decoración perimetral a lo que es el arco que está hecho en zigzag y en cada espacio hay corazones es decir eso es una una ornamentación islámica luego en otra parte hay una una superposición de círculos formando escamas que está completamente inspirado en los pavimentos de mosaico romano en el opus explicatum exactamente y entonces es ahí donde encuentras que bueno que es lo que decía esto antes José María que ahí el artista el constructor el pintor echa mano de lo que tiene en ese momento y es un poco como un sincretismo es una amalgama de estilos que le va bien lo pone ahí y queda fenomenal luego ya oye pues ya el entendido viene y dice anda esto proviene de aquí y de allá del pavimento romano es decir el islámico el visigodo y el y el tardo romano se dan cita aquí pero pero estupendamente además lo amalgaman absolutamente bien y casa con todo dejarme que os cuente una cosa según las normas vitruvianas el opus explicatum que figuran muchos de estos templos y tal porque no sé si sabéis que el opus explicatum es colocar piedras en el suelo en forma de espina no es otra cosa era de alguna manera para evitar los efectos de los terremotos así se ven muchos conventos sobre todo de la orden del cister y también bueno de lugares que reflejaban un poco un tipo de eso de suelo muy artístico porque tiene forma de espina de pescado pero también es verdad tenía unas funciones antisísmicas porque al tener ahí como varias aberturas producía esa dilatación para que no se derrumbara el edificio como tal o sea que tenía un efecto por una parte ornamental pero por otra parte práctico que mucha gente lo desconocía efectivamente Juan Ignacio Jesús ya te ha tocado bueno a ver yo tengo uno reservado no tiene nada que ver con el arte románico pero luego si queréis os lo cuento porque bueno fue uno que yo estuve especialmente investigando y que tiene que ver con los vaqueiros de alzada pero bueno antes de salirnos de este marco de este carril en el que estamos ahora sumidos que es en el arte asturiano a ver estamos hablando en general de arte relacionado con el mundo cristiano con el mundo católico es verdad que Santa María del Naranco al principio fue un palacio del rey Ramiro I pero luego se consagra y se convierte en iglesia pero dentro de esos seis monumentos que os comentaba antes declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO hay uno que es una construcción civil que yo creo que los hemos dejado de lado y sería importante resaltarlo estoy hablando de la Foncalada la Foncalada es una construcción que está en Oviedo se hace durante el reinado de Alfonso III por lo tanto ya es un poco más tardío Alfonso III el Magno en el siglo IX y protege un manantial de agua de agua potable que al final todo desemboca en una piscina que está protegida bueno en su frontón está esculpida la Cruz de la Victoria ya sabéis con su famoso Alfa y Omega de la que tanto hemos hablado en principio dentro de esa lista se mencionaron un lugar solo de la arquitectura civil pero hay otros dos lugares de esa arquitectura civil bueno la otra sería Santa María del Naranco es verdad y la otra creo que es me parece que es la Torre Vieja de San Salvador de Oviedo me parece que sería la otra parte de construcción civil no religiosa le indico que formaría parte de ese arte prerrománico lo digo un poco porque mucha gente dirá bueno siempre están hablando de lo mismo pero falta la otra parte la parte yo creo más civil más vamos a llamarla así más ciudadana o más relacionada con el devenir cotidiano de la vida como era ni más ni menos que tener una fuente de agua un manantial de agua la foncalada y la Torre Vieja de San Salvador y por otra parte Santa María del Naranco de que hemos comentado creo que no hay ninguno más José María me parece que sería un poco todo el perfil del arte prerrománico yo tengo apuntado y es una cosa además curiosa porque la arquitectura civil o de dedicación civil no suele estar en estas categorías dicen en la iglesia que Dios inspira el arte que yo creo que es verdad y parece que las construcciones civiles no merecen esa protección lo que es seguro y hablando de la fuente de la foncalada es que es el monumento prerrománico de carácter civil más importante de Oviedo eso seguro y más antiguo por cierto y que forma parte de esa que forma parte de esa famosa lista en la que en la que están todos los monumentos de los que hemos hablado y que mejor conocemos es curioso que en una lista de estas características se incluya la arquitectura civil pero que por otro lado muchas veces está menospreciada no sé si por el hecho de ser civil bueno la verdad es que perdón que las criptofuentes como esta que estábamos hablando ahora proceden también de los modos romanos no nos engañemos otra cosa es que el desarrollo haya sido a lo largo del tiempo pero el primero que empieza a hacer criptofuentes es el mundo romano ¿no? ¿por qué? para proteger los veneros de agua de clemencia del tiempo y de cosas así por cierto que antes habéis hablado de la influencia romana y bueno el arte visigodo el románico en general hereda muchas de las construcciones o de los modos constructivos de la época romana y yo no me quería olvidar de esos suelos que tienen algunos templos también asturianos en general prerománicos pero también asturianos que es el famoso opus signinum ¿no? que es ese suelo que está hecho con tejas machacadas y con cal que está presente en algunas iglesias y que bueno pues que adquiere esa dureza tan característica que hace que sea que reventarlo sea prácticamente un delito como creo que es aunque en algunos casos en algunos casos sí que se ha hecho lamentablemente me quedan dos temas por lanzarle a José María así que si alguien quiere mencionar algún sitio más que hable ahora calle para siempre que fuera un segundito de Santa María de Bandones prefiero que hables tú sobre ello exactamente yo también lo prefiero te ha vuelto como un bumerán bueno Santa María de Bandones tiene un estilo muy parecido a San Julián de Prados es muy de ese estilo está situada en un pueblo muy chiquito muy chiquitito de muy poquitas casas y tal y rodada de bosque por todas las partes es un templo precioso y tal que cualquiera que vaya para Asturias pues debería visitarlo que no está muy lejos de abierto por cierto y David también tenía algo que añadir yo más que un sitio y dada la el tiempo que ya llevamos de programa y lo poco que falta para concluir hemos estado hablando sobre todo de los monumentos pero hay una parte muy importante que la estamos dejando un poquitín de lado o al menos hasta ahora y es toda esa orfebrería una orfebrería que en gran medida deriva curiosamente curiosamente no de la parte greco-romana o paleocristiana sino podríamos decir que de los bárbaros es una iconografía que está basada más en animales en armas de fuego etcétera etcétera entonces es es una de esas cosas del arte pre-románico que incluso luego posteriormente se utiliza en la heráldica a lo largo de la edad media y que es muy curioso de ver a mí me recuerda por ejemplo en algunos casos a las fíbulas que podíamos hablar también de los visigodos pero hay dos objetos en particular que sí que creo que merecen la mención independientemente de la caja de ágatas etcétera etcétera que ya es para hablar la parte pero una es la Cruz de los Ángeles con yo creo que es la pieza inicial fundamental cuando se habla de la orfebrería que es esa pieza que se crea en época de Alfonso II el Casto y que además que está en la catedral de Oviedo bueno la Cruz de la Victoria también no pero que hay una tiene una inscripción que es muy curiosa porque además no deja de ser una amenaza hacia quien quien la robe o quien la toque y dice quien quiera que os asequitármela de donde mi libre voluntad la donare sea fulminado por el rayo divino entonces bueno pues es una buena forma de a ver quien tiene narices y más en aquella época que las creencias eran mucho más digamos se asumían mucho más que en la actualidad pues a ver quien tenía narices de tocarla y en segunda parte está esa Cruz de la Victoria ya donada si no recuerdo mal por Alfonso III y que y bueno que es preciosa que ya es mucho más trabajada que tiene bueno la yo diría que es el ejemplo de la esa orfebrería asturiana y que bueno que es preciosa de ver entonces ahí hay una serie de elementos que también están ahí en la cámara santa en la de la adjunta la catedral de Oviedo pero que esa caja de agatas bueno pues también es súper famosa y que ha servido después para bueno que se ha copiado en de una manera u otra en innumerables ocasiones a mí me quedaban como decía dos preguntas que hacerle a José María la primera ya ha adelantado la respuesta Jesús Callejo que yo lo voy a seguir haciendo la segunda de momento no así que esa creo que se mantiene en pie la primera pregunta ya respondida por Callejo es José María si cuando hablamos de arte prerrománico hasta ahora hemos estado hablando de Asturias o si queremos hablar de la cornicha catábrica de toda la zona norte si hablamos de arte prerrománico podemos hablar también de otros lugares de la península del mundo algo coetáneo que se pueda comparar o es un movimiento exclusivo de esta zona geográfica bueno lo habéis comentado antes efectivamente tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestro arte prerrománico ese arte desarrollado entre el siglo V y el siglo X fue extraordinario y que en muchos casos estuvo a la cabeza de Europa y es algo que hoy no sabemos valorar pero también coincidió con otras manifestaciones artísticas habréis hablado antes del Imperio Carolingio que fueron coetáneas pero yo creo que tenemos que quedarnos sobre todo hoy con lo que se hacía de puertas para adentro y con el hecho de que su desarrollo su creatividad su sincretismo su eclecticismo la capacidad para aglutinar todas esas influencias no importa de cuán lejos vinieran en un solo arte es lo que el mensaje que a mí me parece que es el con el que tenemos que quedarnos hoy y sin embargo Jesús me ha parecido entender que tenías bajo la manga un ejemplo de prerrománico fuera de Asturias no, no he comentado que tengo un ejemplo de un lugar para mí muy especial y muy importante dentro de Asturias que no es prerrománico ni siquiera románico le he dado la vuelta yo vale me estaba reservando un poco luego tengo también una pregunta para José María pero bueno ya desvelo ese lugar que a mí especialmente me llama mucho la atención y que también recomiendo a todos los oyentes que quieran buscar esa otra Asturias esas Asturias que Xavier Musquera o que David Madrazo pues han investigado y luego plasmaron en sus libros me estoy refiriendo a San Martín de Luña San Martín de Luña está muy relacionada con los vaqueros de Alzada los vaqueros de Alzada desde tiempos ancestrales se ha considerado como un pueblo maldito vale pueblo maldito quiere decir que era un pueblo que estaba excluido de los acontecimientos sociales civiles religiosos del resto de la población por distintas razones por distintas causas que no vamos a entrar en ello lo mismo le pasaba a los agotes de Navarra o a los chuetas de Mallorca o a los maragatos de León en el caso de los vaqueros de Alzada estaban así en sus brañas asturianas y bueno pues tenían un comportamiento que desde el punto de vista de los saldos los saldos con X sería el otro tipo de población pues tenían sus dimes y diretes y sus malas relaciones por decirlo así pero bueno evidentemente los vaqueros de Alzada también eran cristianos también querían ir a los oficios religiosos y en el caso de San Martín de Luña hay una inscripción xenófoba contra los vaqueros de Alzada entonces yo cuando lo leí esto allí presto me fui directo para ver esta iglesia hablé por supuesto con el párroco en fin con bastantes personas de la zona para comprobarlo estamos hablando del concejo de Cudillero y efectivamente a día de hoy a pesar de que se hicieron muchísimos intentos por borrar estas inscripciones me di cuenta que en el suelo de la iglesia el suelo petre un suelo de baldosas sí que todavía se conservan algunas inscripciones es decir frases y una de ellas en concreto una especie de línea divisoria ponía textualmente de aquí no pasen a oír misa los vaqueros estaba refiriendo evidentemente a los vaqueros de Alzada entonces cuando iban los vaqueros de Alzada a escuchar misa tenían que estar en una zona relegada dentro del templo religioso apartado del resto de las personas que eran los saldos los saldos eran los que pagaban impuestos los que estaban ya más acomodados a la vida civil y religiosa de esa localidad de Cudillero dentro del concejo de Cudillero entonces bueno que a día de hoy todavía se siga manteniendo eso nos indica un poco ese temor esa tirria que se les tenía a este pueblo maldito ya te digo no tiene nada que ver con el perromano casturiano pero sí me parece que es muy indicativo de la personalidad que tuvo Asturias dentro de muchísimo tiempo donde este pueblo maldito convivía o mal convivía con los saldos lo mismo ya te digo que pasaba con los maragatos el león o pasaba con los chuetas o pasaba con otro tipo de pueblos malditos que por cierto investigó muy bien Juan García Tienza y tiene un libro específicamente dedicados a estos pueblos malditos bueno lo quería solo mencionar un poco como referencia la pregunta que le quería hacer ahora a José María Sadia es la siguiente miedo me da miedo me da no 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 te doy miedo porque sé que la sabes perfectamente y es algo que todavía no hemos tocado hasta ahora pero bueno si me interesa saber tu opinión no hemos tocado hasta ahora el arte erótico el arte erótico dentro de la cornisa de la cornisa cantábrica se da sobre todo mucho en Cantabria en fin un poco más al sur ya en Palencia pero en Asturias creo que hay algún ejemplo de arte erótico que tiene que ver con el románico propiamente dicho o sea sería una si nos puedes decir algún ejemplo y por qué no se extendió tanto el arte erótico en Asturias como si pasó en su vecina Cantabria y por otra parte los espolios tú no eres un experto pues en todo lo que ocurrió a lo largo y ancho de nuestra península ibérica sobre todo a principios del siglo XIX como se fueron espoliando distintos monumentos románicos y como fueron vendidos o mal vendidos pues a compradores o coleccionistas norteamericanos muchos de ellos ¿ocurrió algún espolio de este tipo que tuviera que ver con el arte prerrománico o románico asturiano? ahí van esas dos preguntas pues fíjate que sobre la segunda sobre la primera no te voy a poder ayudar pero sobre la segunda fíjate que estaba reflexionando esta semana sabéis que mi debilidad es el expolio y la persecución de los lugares en problemas sí que hay un monumento que yo suelo contar la historia que además tiene que ver con Oviedo porque muchos conoceréis la portada de la iglesia de San Isidoro seguro que muchos la conocéis y es que caminando por el parque de San Francisco de repente uno ve una portada típicamente románica rodeada de vegetación y uno se hace la pregunta de dónde procede esa portada y yo siempre me la hago los elementos descontextualizados o bien estuvieron en ese lugar y el resto del templo se cayó o bien vienen de otro sitio y sabéis que el templo de San Isidoro fue un templo románico del centro de Oviedo que en su momento creo recordar que en el siglo XVIII pasó a ser a tener otros usos creo que incluso fue utilizado como molino yo esto lo he contado en alguna ocasión y al final en el final del siglo XIX se propusieron una serie de usos una polémica en el ayuntamiento porque los usos que se proponían no eran aptos para la época se quería utilizar por ejemplo de cinematógrafo y esto iba un poco contra la moral de la época porque no se sabía si en un edificio que había sido religioso se iban a hacer cosas extrañas bueno la cuestión es que la decisión del ayuntamiento fue derruir completamente la iglesia de San Isidoro y así habría sido si una serie de personajes realmente amantes del patrimonio no hubieran hecho una operación para comprar las digamos las ruinas de San Isidoro a la empresa que estaba demoliendo en ese momento la propia iglesia pero el problema fue que llegaron tarde y que la mayor parte del templo estaba ya en el suelo por eso lo que hicieron o en ese momento lo que hizo el ayuntamiento fue rescatar una de las partes más nobles de lo que quedaba en pie que era la portada y llevársela a un lugar noble como era el parque de San Francisco y además bueno pues un poco homenajear con esto al abogado que había propuesto la salvación del monumento siempre yo siempre lo digo hay guardianes del patrimonio cualquiera que sea el lugar no importa si estamos hablando de la montaña palentina o estamos hablando del centro de Oviedo donde aunque no lo parezca en el centro de una ciudad se pueden cometer las mayores atrocidades y lo mejor es que bueno pues todo el mundo lo ve pero nadie se da cuenta y en el caso de San Isidoro es uno de los típicos espolios bueno pues que yo he reunido en alguno de mis libros y que suelo contar como historias de portadas que han sido descontextualizadas y llevadas a otros lugares yo no quiero faltar al respecto José María todo esto que cuentas es muy interesante está muy bien pero tengo a Escobulandia revolucionada con el tema del arte erótico lo habéis dejado de lado Jesús salva la demanda porque está a alta hora en un coito sin interruptus efectivamente yo le devuelvo la cuestión en mi anterior participación en vuestro programa estuvimos hablando de San Pedro de Cervatos y un poco del sentido que tenía el arte erótico y por qué era tan utilizado en bueno pues en la decoración escultórica yo sé que este tema os interesa mucho más que a mí por eso os dejo que quien esté seguro de ello lo poco que sé José María lo poco que sé creo que hay dos ejemplos muy representativos de ese arte erótico esceno pornográfico en fin como lo queremos llamar que no solo forma parte del románico es decir aquí no tiene nada que ver con el prorrománico efectivamente todas las escenas que conocemos nada hacen alusión a ese motivo pero que era un motivo moralizante en fin el arte románico era muy pródigo tanto en capiteles como en canecillos que estaban debajo de los aleros pues hacer este tipo de escenas precisamente para representar aquellos vicios que no había que cometer o sí a saber por cuenta de quién pero en el arte románico estaban puestos en el exterior y entonces bueno pues el caso de Villaviciosa por ejemplo es el caso yo creo que más representativo por ejemplo en la iglesia de San Juan de Amandi hay unos canecillos eróticos y el otro el otro escenario que yo conozco es la sillería de la catedral de Oviedo pero fíjate que aquí estamos hablando también ya bueno claro ese es el peor de todos ya tremendas porque hay de todo hay bestialismo hay onanismo hay un poco de todo pero fijaros un poco la diferencia y esto es un poco significativo y creo que hace alusión al arte erótico en general no solo en Asturias es que hay una parte una época concreta donde ese arte erótico era exterior se colocaba en los capitales exteriores en las ventanas y en los canecillos y luego cuando ya se producen las catedrales en las sillerías y sobre todo en las misericordias que eran este tipo de apoyos que los clérigos utilizaban pues estas largas oficios religiosos a los que estaban sometidos bueno pues eso es muy curioso porque por una parte si se expone si se exhibe de una forma pública y por otra parte hay mayor recato en mostrarlo pero en definitiva yo creo que esa iconografía más obscena lo que buscaba era un ejemplo moralizante de lo que se podía o no podía hacer o sencillamente pues era una especie de catecismo más o menos oculto más o menos prohibido y que eso fue muy significativo dentro de los puntos calientes que en este caso tiene Asturias desde luego Jesús estaba viendo las imágenes de San Juan de Amandi y efectivamente bueno pues pueden ser algunas de las escenas más calientes del románico eso seguro no pero fíjate además sobre lo que has dicho Jesús hay también una diferencia bueno unas diferencias en lo que es el románico y el gótico el románico o sea en el gótico los capiteles están mucho más arriba con lo cual además se suelen utilizar otro tipo de ornamentación tú sabes más vegetal etcétera pero aparte entonces ya se bajan y como tú decías la sillería de la catedral de Oviedo vamos tiene todo lujo de detalles para ir con una cámara fotográfica y luego vamos mirarlo con detenimiento esto es un poco mirarlo con una sola mano camasutra perrománico sí pero hay pero aparte hay una diferencia en la forma de ver el desnudo de digamos en lo que era la época del románico y en la época del gótico en la época del románico el digamos el hombre o la mujer desnudos eran como los tontos era como entre comillas no una danieva pero sí venían a ser como bueno pues aparecían incluso algunas veces con la capucha en la cabeza etcétera etcétera representaban tonto en cambio cuando se representan y se ven en algunos capiteles o en las sillerías aparte de esa parte funcional ilustrativa y de enseñanza de lo que no se debe hacer etcétera etcétera también ahí es el en el caso del gótico se pone más el exhibicionista el onanista el masturbador entonces sí que aparecen bueno pues una serie de cosas que además bueno pues no la iglesia considera que no deben hacer y que eso pertenece al mundo al infierno etcétera etcétera ya entraríamos en otro tipo pero sí que es curioso el ver la diferencia entre una época y otra y cómo se trasluce a la hora de ponerlo en elementos arquitectónicos oye David pero a lo mejor es una deducción tonta pero de ahí el nombre de Villaviciosa es lo que estaba pensando no tiene nada que ver no pero fíjate es Villaviciosa no tiene nada que ver Villaviciosa no la toponimia siempre nos da pista el término vicioso en aquella época significaba lugar de placer bueno pues dices que no tiene nada que ver no lugar de placer quiero decir el lugar locus amoenus déjalo ahí hay sitios fíjate hay sitios que sí que es más sexual y hay otros que es más erótico más erótico como por ejemplo en hay en en Cangas de Onís en no sé San Pedro de Villanueva o algo así creo que se llama que allí sí lo que hay es una pareja aparecen parejas pero besándose con lo cual hombre ya no es lo mismo ya ya vamos a dejarlo aquí porque luego la cosa se complica me queda la última pregunta que hacerle a José María y si no lo terminamos nunca la última pregunta es sencilla José María y se la vengo haciendo a todos los invitados que están pasando por este inicio de temporada en estos especiales sobre Asturias gracias a los compañeros de turismo de Asturias que es contarle a los escobuleros en base a todo lo narrado hoy a todo lo descrito y a todo lo que pueden ver en los lugares que hemos mencionado ¿por qué deberían en algunos días que tengan viajar a Asturias y conocer estos sitios? pues es una pregunta que tiene una respuesta evidente yo además al principio del programa os decía que tenía una vinculación familiar muy estrecha con Asturias y os puedo asegurar que de niño bueno cuando llegaba el verano íbamos a ver a nuestros familiares allí en los pueblos de Oviedo y también en Gijón y os podéis creer que el resto del año soñaba muchas veces con hacer ese viaje interminable en los años 80 por ahí estamos todo el día en el coche hasta llegar a Asturias para ver a nuestra familia y allí aprendimos los valores de Asturias que es esa capacidad que tienen los asturianos para disfrutar de su entorno natural de su gastronomía y también de su patrimonio porque yo tengo entre las imágenes de mi infancia Santa María del Naranco y ese verde inconfundible yo creo que no hace falta ninguna excusa para ir a Asturias yo creo que hay que ir y ya está pero como estamos hablando del prerománico si alguien tiene alguna duda yo le diría que coja el coche y que nada más que llegue a Asturias entre en alguna sidrería se tome una sidra pregunte por allí qué es lo que puede ver y seguramente que tendrá un viaje inolvidable recorriendo San Julián de los Prados recorriendo San Salvador de Valdediós recorriendo la pradera del monte Naranco y que entenderán que además de gastronomía además de paisaje además de playas Asturias tiene un patrimonio que es patrimonio mundial y que se lo ha ganado a la fuerza yo os decía antes al principio que me da un poco de rabia que estos tipos artísticos anteriores al románico hayan tenido la etiqueta de teloneros yo creo que cada vez más tenemos que hablar de arte lisigodo de arte asturiano y de arte mozárabe y en este caso en el caso de hoy yo creo que fue un milagro que un territorio realmente pequeño lleno de gente con ganas de dejar un legado para la posteridad hiciera estas maravillas que hoy de las que hoy podemos disfrutar junto a la gastronomía junto al paisaje y junto a todas esas maravillas que nos ofrece Asturias yo creo que no hace falta ningún argumento cuántas veces hemos oído yo soy de Zamora como sabéis cuántas veces hemos oído aquello de cuando el grupo de amigos se envalentona y quiere hacer alguna de las suyas a que no vamos a Gijón a bañarlos pues al final acaban en la playa durmiendo el día siguiente viernes me quedo con una frase que has dicho que bien podría valer de eslogan a los compañeros de Turismo de Asturias que es tenéis que ir y ya está y ya está y si tienen alguna duda que se queden que observen el logotipo de Paraíso Natural y que se pregunten por qué por qué ese logotipo y que descubran qué hay detrás cosas como esta se aprenden en la escóbula esto y lo de Villaviciosa gracias a José María Sabia que nos ha acompañado hoy en esta edición especial del programa así que José María como siempre un gustazo escucharte un gustazo aprender tantas cosas contigo de verdad bueno y yo con vosotros y el gustazo desde luego es mío un abrazo grande José María un abrazo a ver Juan Ignacio después de dos horas de camino ¿cómo va el rasca rasca? ¿te respetan o no te respetan los bichos? no me respetaron hace algunos días ah que te pica vale o sea que aquí en Asturias bien ¿no? bien estupendamente guardamos la redecilla Marco guardamos el spray aquí no nos hace falta para nada para nada aquí yo ya te digo bueno pues de acuerdo a como botón final que apelo un poco a las sensaciones yo cuando estuve en Santa María el Naranco un día nublado en que nos explicaban cómo se bañaba el rey ahí cómo se tamizaba la luz por esos paneles de alabastro de alabastro que eran de piedra o sea no eran eran traslúcidos salir fuera a ver esa poesía ese silencio la verdad es que fue un momento absolutamente mágico no se pierda por favor los oyentes este arte asturiano del que hemos hablado porque es que resume absoluto un misterio y arte por supuesto y voy adelantando David que la semana que viene vamos a hacer otra ruta pero que esta vez va a ser más de ciudad ¿vale? va a haber más asfalto más piedra sí exacto porque si hoy hemos estado hablando además de esa parte y hemos empezado ya he estado diciendo ese entorno natural fantástico esos paisajes esa historia los monumentos que hemos hablado la gastronomía que bueno en algún programa ya van saliendo cosas y tal y aquello de échame un culín de sidra y esas cosas pero aparte también tiene todo ese folclore y esa mitología que también conoce Jesús y que son maravillosas pero también tiene una parte histórica recordar y humana y humana que es la que veremos también en el próximo episodio estaba pensando Jesús que para la semana que viene pero ya yo mismo me contradigo te iba a decir estaría bien buscar un bar de cabecera para la escobula allí en Asturias pero luego he pensado será por bares que merezcan la pena cualquiera igual hay que dedicar un programa a una ruta de bares no me desideas no me desideas acuérdate que he empezado al principio con una palabra que es la espichar espichar significa abrir una barrica de sidra en esa reunión festiva lo que hemos hecho ahora no es tanto abrir esa barrica porque lo haremos después pero si hemos utilizado una palabra que también está muy vinculada a Asturias y también a León que es el filandón hemos hecho un filandón una reunión de amigos una buena tertulia donde hemos comunicado donde hemos compartido y donde hemos aprendido multitud de cosas yo creo que después del filandón yo creo que una buena espichar esa reunión festiva donde el comercio y el bebercio tienen su protagonismo y espichar sería abrir esa barrica de sidra y esa sidra asturiana que Dios la bendiga pues escobuleros si queréis seguir espichando con nosotros en 7 días nuevo episodio de la escóbula de la brújula en facebook.com barra la escóbula de la brújula en twitter y en instagram ojo en instagram arroba escobuleros hasta la semana que viene adiós venga Fran échame un culín de la brújula de la brújula de la brújula Gracias.